Creo que, ya lo saben ustedes, ya lo dije una vez, me encanta hablar con abogados, con buenos abogados. Hay muchos abogados, hay muy pocos buenos abogados, pero cuando me encuentro con los buenos abogados, aunque no ejercen el derecho, en el caso de hoy voy a hablar con un abogado que sí ejerce el derecho y lo ejerce en algo que ya les conté, la rama del derecho que más me apasiona, la rama del derecho de las películas, el derecho penal. Y en esta ocasión estoy con un tipo que de verdad, el problema mío es hablarle y no pedirle autógrafos, no abrazarlo, no aplaudirlo todo el tiempo. Estoy hablando de Miguel Ángel del Río, que yo me atrevo a anunciar, es un gran abogado, pero además de eso es un hombre de una ética incuestionable y es más por lo segundo que por lo primero, aunque lo primero es supremamente valioso. Hoy en Cero No Ser y allá del podcast tenemos a alguien que es Miguel Ángel del Río. Yo estoy convencido que el principio del derecho está construido sobre unos pilares profundos de una ética, de una ética social, de una ética personal. Para mí el derecho es más función social que función liberal. Y para algunos que se quedaron con la función liberal del derecho, el derecho no tiene que ver con la ética. Yo tuve muchos problemas en el Iseo Cervantes. Sí. Muchísimos. Nunca he podido comulgar con la obediencia. Nos sometemos a sistemas tiránicos, nos sometemos a sistemas religiosos porque tenemos miedo a ser libres. Lo que está pasando, por ejemplo, en El Salvador, que me parece detestable. Yo no sé cómo puede haber admiración por Bukele. Por eso yo no creo, por ejemplo, en el ejercicio legítimo también de este gobierno de la paz total. Las reincidencias de las FARC. Uno no sabe exactamente qué es eso, pero para mí es delincuencia común. ¿Con quién podemos entonces hablar de paz total si Miguel Ángel del Río considera? Hoy con ninguno. Porque ninguno tiene una línea ideológica válida. Poner en crisis nuestras ideas fijas. Que Álvaro Uribe Vélez sale en la máxima magistratura del país a decirle a esas señoras su hijo no debía estar recogiendo café. Es un tipo sin compasión. Y se lo pregunta a usted, ¿será que lo vamos a ver preso? Y ahí coincidí con que Nicolás Petro me llamó, me buscó. ¿Cuántos y qué tan cagados del susto están por la llegada de Eda Merlano a Colombia? En las Olímpicas, en Barranquilla. Sí, sí, sí. Se agotó el lomotil. Y yo soy Germán Daniel León, el encargado de que esto suene maravillosamente. Antes de comenzar el podcast, quiero decirles que sería buena idea que se suscriban, que le den like, que lo comenten, que lo pasen con los amigos y que además vayan a nuestras otras redes sociales, porque estamos en todas, para que seamos una comunidad grande, para que seamos. Y también quiero contarles un secreto, un secreto buenísimo. Hemos decidido hacer un concurso, y el concurso es el siguiente. Primero, usted tiene que estar en todas nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook, por supuesto, Spotify y YouTube. Y a través de Instagram, debe enviarnos un video de 30 segundos, donde nos cuenten qué están haciendo. Ojo, no qué están haciendo, sino qué está haciendo. El video que sea más espectacular, que nos llame la atención y que nos guste, a esa persona de ese video, lo vamos a invitar acá a hacer un podcast con nosotros para que salga al aire. Entonces, seamos una comunidad, seamos. Y ya sigue nuestro podcast. Los dejo con Mauro y el abogado penalista Miguel Ángel del Río. ¿Cómo así que alguien dice que la ética y el derecho no tienen nada que ver y tú en tu página sales a decir que sí? Hazme el favor y sostén eso. ¿Cómo así que alguien se atreve a decir, siendo abogado y teniendo un título, que la ética y el derecho no tienen nada que ver? Dime de eso. Esa es una pregunta profunda. Más allá de que haya nacido una banalidad, la banalidad de quien la profirió, además de que la ética no tiene nada que ver con el derecho. Tiene todo que ver con el derecho. Y la profundidad de eso radica en la estructura del derecho. En la antigua Grecia, por ejemplo, Galicles advertía que el derecho era el freno que las ovejas le imponían a las vieras. Y eso no significa otra cosa que el derecho es una barrera. Y no solamente es una barrera profesional, sino una barrera ética. La única forma de que los lobos no se salten la barrera es con ética. En la medida en que los lobos se mezclan con las ovejas, perdemos entonces el filtro y el obstáculo se vuelve entonces complicidad. Yo estoy convencido que el principio del derecho está construido sobre unos pilares profundos de una ética, de una ética social, de una ética personal. Entonces, cuando hacemos ese balance y establecemos que coincido con esa visión de Galicles de que el derecho es el freno que se le imponen a los lobos, significa que hoy los lobos son el poder establecido, ese poder estatal, desaforado, caníbal quizá, el poder de las clases económicas, que todo lo pervierten, que todo lo manipulan. Y las ovejas es la población vulnerable que nada tiene, que nada ha tenido nunca. Recordemos a Galeano que la justicia es como las serpientes, dice Eduardo Galeano, que solo muerden a los descalzos. Y los descalzosos son los vulnerables. Y si no hay ética en el ejercicio del derecho, pues simplemente los lobos nos devoran a los vulnerables. Y me incluyo dentro de los vulnerables, además, porque yo no aspiro ni a poder económico, ni a poder político, ni a poder simbólico, ni siquiera. Aspiro a hacer de la vulnerabilidad mi propia construcción ética. Entonces, si el derecho es la defensa de lo vulnerable frente al exceso del poder, tiene que haber necesariamente un componente ético en su construcción. Eso es un poco el origen de esa vertiente de ética y derecho. La ética, entonces, o más bien el derecho sin ética, significa entonces la posibilidad de que el poder devore la vulnerabilidad. ¿Qué es lo que tenemos hoy? Entonces, tenemos hoy abogados y abogadas y valga la pena aclarar aquí, porque además muchos colegas me atacan por esa simbiosis y por esa construcción argumentativa que estamos haciendo, porque ellos piensan que esa construcción significa dejar de lado el principio de presunción de inocencia y otros principios constitucionales absolutamente legítimos. Y no, no es así. El derecho también tiene o cumple una función liberal. ¿Y qué significa eso? Significa yo puedo defender a quien yo quiera. A quien yo quiera. Y no debe haber reproche en la defensa. Pero, a la vez que el derecho cumple una función liberal, es decir, yo defiendo a quien me paga. Esa es la función liberal. O yo defiendo a quien quiera. Pero al igual que el derecho cumple una función liberal, también cumple una función social. Y es ese sistema de contención que viene de Grecia Antigua. Para mí el derecho es más función social que función liberal. y para algunos que se quedaron con la función liberal del derecho, el derecho no tiene que ver con la ética. Para los que nos quedamos con la función social del derecho como sistema de contención del poder, el derecho tiene todo que ver con la ética. Déjame, voy a contarte una cosa para que veas quizás por qué la afinidad tan remota en la distancia desde cuando te empecé a conocer y a oír tus intervenciones. Yo creo que por ahí va la cosa y de repente de repente seamos de ese sector de la humanidad que que al que al que dicen algunos pertenecemos los soñadores, los que pretendemos sembrar en el desierto y arar en el océano. Yo creo lo mismo con mi oficio, ¿sabes? Yo soy escritor de televisión y he escrito 30 años televisión y he tenido una posición radical frente a personas como Gustavo Bolívar para quienes lo que uno haga en televisión haciendo analogía es liberal. A mí me paga una empresa de estas para que yo les cuente una telenovela. Mientras yo en esa telenovela no cometa ciertas agresiones discursivas como hacer apología del crimen o la apología del abuso de un niño, mientras yo puedo decir lo que yo quiera. Entonces, estos personajes se apegan a esa teoría liberal y entonces me dicen a mí, es que yo no soy el ministerio de educación, yo no tengo por qué educar a través de la televisión y yo creo que sí y yo no creo que sea educar, yo creo que sea construir pensamiento crítico acerca de donde estamos porque Colombia no es Noruega. El noruego puede ver televisión pero puede ir a teatro pero puede leer un libro pero puede leer un periódico puede leer una revista. El pobre colombiano porque digo que es el pobre colombiano y me incluyo dentro de los pobres colombianos. Como tú dices somos una sociedad altamente vulnerable. no tiene mucha opción de hacer nada. Yo tengo el privilegio de que me gusta la lectura y que por mis condiciones puedo ir a teatro y puedo salir del país. La mayoría del país no. Y si le damos la basura que se le viene dando al colombiano hace 50 años en televisión tenemos el país que tenemos porque hago evidentemente responsable del deterioro social de Colombia a los medios de comunicación y no solamente a los noticieros al entretenimiento. Bueno, dicho eso ya vamos encontrando por qué somos afines. Te quiero proponer una reflexión. La ética que por supuesto estoy seguro que es una palabra muy extraña para la mayoría de la gente que pareciera una materia del colegio o eventualmente esas costuras que les enseñan a las personas en la universidad la materia de ética es un un elemento de la composición mental y de valores de un ser humano que no se aprende en el colegio ni en la universidad eso viene con la teta yo quiero que tú me cuentes tú de dónde sacas todo tu elemento ético que yo considero ético y que por lo cual te felicito. Yo quiero decirlo desde antes es mi teoría es que usted en varios podcasts ha dicho que el peor colegio donde estabas el colegio mayor de nuestra señora Rosario es que Miguel Ángel y yo salimos aunque no el mismo lugar físico pero sí el mismo colegio del Cervantes es que es un colegio ético o no yo tengo muchas tengo muchas discusiones con mis compañeros de colegio porque son muy godos pero pero el colegio tiene mucha ética es cierto es cierto pero han salido también ah por sí hay cierta porquería personajes de Eliseo Cervantes sí 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 solo era para sentirme cercano a ustedes solo era por ponerme al tema yo tuve muchos problemas en Eliseo Cervantes sí muchísimos nunca he podido comulgar con la obediencia nunca aunque soy estructuralmente disciplinado nunca pude bueno más que con la obediencia con la imposición yo detesto la imposición es decir la sola amenaza de imposición ya para mí es un ejercicio rebeldito mandarlo a cortar el pelo eso entonces mis primeros grandes conflictos éticos eran en el colegio Eliseo Cervantes le dice a uno usted tiene que llevar pañuelo en el pantalón usted tiene que cortarse el cabello de una manera específica usted debe ir arreglado de tal forma y eso para mí generaba un conflicto muy profundo porque para mí la ética tiene una línea un hilo conductor con la libertad no importa es más a veces la ética y quiero ir mucho más profundo a veces la ética es una forma impositiva a veces las sociedades nos dicen que es éticamente correcto y creo que el verdadero ejercicio de la ética no te quiero interrumpir pero ahí no entramos en el territorio de la diferencia entre ética y moral sí sí pero es que pero es que porque la moral sí es impositiva por la voluntad y el capricho de un régimen la ética tiende a ser absoluta sí pero recuerda que además de eso hay unas diferencias también conceptuales la ética es ciencia la moral es práctica pero ambos conceptos hacen parte de una construcción social son éticamente reprochables algunos criterios por ejemplo en las revoluciones socialistas en los regímenes digo regímenes porque son regímenes capitalistas la ética de la solidaridad no es bien vista entonces es decir que terminan siendo también conceptos abstractos pero yo voy más allá de esa dualidad ciencia práctica en que hay una ética personal y rigurosa interna que me traza a mí un camino desconocido en ocasiones y digo desconocido porque no sabemos dónde vamos a terminar con la rigurosidad ética pero que nos lleva a buen puerto siempre entonces para devolverme a tu pregunta yo tuve la fortuna de nacer en una familia muy extraña una sociedad machista que es la sociedad barranquillera muy machista donde la mujer ocupa un espacio limitado desde el punto de vista de la libertad de la toma de decisiones de su capacidad personal pero en mi espacio mi papá era un hombre machista pero no impositivo y mi mamá era una mujer devota pero que tampoco exigía entonces en ese margen de libertad nunca hubo ninguna imposición sobre la religión por ejemplo yo soy un ateo muy consumado nunca hubo una imposición sobre posiciones políticas y existió o habían mi mi infancia era un lugar muy luminoso muy luminoso había mucha luz hoy yo siempre me he preguntado por qué había tanta luz en mi infancia y no estoy hablando de la luz eléctrica no estoy hablando de luz eléctrica había luz un medio ambiente luminoso había luz había luminosidad y había mar el mar permite algo eso es un crédito personal y puede ser además especulativo el mar produce algo que no produce la montaña y es extender la fantasía el mar no tiene límite y solamente el ejercicio visual del mar permite entonces que se pueda sobrevolar o sobrepasar cualquier tipo de ambición la montaña genera una limitación visual y esa mezcla que en ese momento ni siquiera aspiraba a hacer eso para mí era un espacio ritualístico entrar al mar todos los domingos era una especie de limpieza interna y externa y no lo digo hoy como como toque de filosofía sino porque lo sentí así y cada vez que me he alejado más del mar siento la nostalgia de eso precisamente de esa de esa visión de esa incógnita yo siempre he sido un hombre más que tener grandes respuestas he tenido siempre profundas preguntas de todo de todo desde porque existo desde porque soy abogado desde para qué diablos estamos en la existencia humana que es una de las grandes preguntas de la humanidad que cada vez con la mediatización de la vida dejamos de preguntar y entonces ese fue mi territorio inicial luz y mar mi papá era un hombre que como como les decía era un hombre machista pero yo sentía un alma atrapada en mi padre es decir sentía que él quería hacer más cosas de las que hizo pero la cultura la situación la economía terminaron imponiéndole unas unas responsabilidades entonces en ese escenario nací inquieto o me desarrollé inquieto era que todo lo cuestionaba todo me molestaba todo me inquietaba pero era feliz yo fui un niño feliz y ahí fueron desarrollándose mis grandes cuestionamientos habían muchos libros por fortuna muchos libros porque mi papá era un lector extraño leía de todo yo en algún momento cuando tenía 15 16 años me imaginaba y decía mi padre es un mar de conocimientos con un milímetro de profundidad y no porque no fuera un hombre estructurado sino porque leía de todo pero en desorden yo fui mucho más riguroso con la lectura pero pero por fortuna había posibilidad del debate te voy a devolver un poquitico te suplico no pierdas el hilo pero es que cuando dices que fuiste un niño feliz yo quiero que me yo tengo otra actividad paralela con el podcast yo tengo muchas ideas pero una de ellas es yo tengo un discurso sobre cómo hablar con un niño después hablamos de eso otro día pero me importa que tú definas y me concretes en conceptos reales que es cómo se manifestaba el hecho de que fueras un niño feliz por favor yo el descubrimiento de un niño feliz fue posterior no sé donde alguna vez leí que la felicidad era como la niebla que cuando estás adentro no te das cuenta que hay niebla y yo descubrí que era feliz cuando era adulto porque por eso mismo porque la felicidad uno no la descubre de manera instantánea como el no dolor como el no dolor solamente se reconoce cuando aparece cuando hay dolor cuando hay dolor entonces cuando te ves enfrentado a ciertas situaciones en la vida ya en la adolescencia me había enfrentado a ciertas situaciones descubrí que fui feliz en la infancia y compartir con mi padre compartir con mi mamá para mí eran y el mar esa combinación para mí era maravilloso yo tenía un espacio yo fui un niño solitario feliz y solitario sigo siendo un hombre solitario yo soy hombre muy pocos amigos muy pocos yo no yo no con mi mano con una sola mano no cuento mis amigos y hablaba conmigo mismo desde muy jovencito yo recuerdo tener conversaciones conmigo mismo que no compartía con nadie entonces fui feliz porque tenía el amor de mis padres porque pero todo el mundo tiene el amor de los padres porque él y no son felices en la infancia no todo el mundo tiene el amor de los padres no los papás todos decimos que queremos a los hijos ahora no yo conozco unos cuantos que claramente pero digo como que políticamente correcto no 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 es decir pero como se manifiesta ese era un contexto yo era feliz porque tenía libertad oh es que yo intuía que para allá íbamos claro esa es esa es mi gran definición de felicidad porque tenía libertad de ser y amado a la vez y amado a la vez no abandono sino libertad claro y esa y ese amor es es fundamental en la construcción en la construcción humana yo soy un hombre sensible frente al cariño y frente a la solidaridad estos días que veo a veces amigos que los atacan políticamente y que son mis amigos y que veo situaciones complejas y yo tengo un aspecto de radicalización pero también de nobleza que evito sacar a la luz pública porque en este mundo de caníbales y de tiburones la debilidad es un error o la vulnerabilidad más bien y a mí y yo soy vulnerable desde el corazón entonces evito de mostrar a veces esos esos aspectos pero devolviéndome fui feliz porque fui libre jamás me dijeron lo que tenía que hacer ya en la adolescencia las cosas cambiaron un poco porque mi papá quería que yo fuera un poco a su imagen y semejanza ese hombre caribe machista mujeriego mi papá tenía tenía algunos problemas con el alcohol graves problemas con el alcohol mi papá murió de cirrosis hepática y obviamente todo eso siento que me generó además un rechazo hacia hacia el exceso y siempre fui un joven disciplinado la disciplina para mí era y sigue siendo un aspecto fundamental de mi estructura personal la disciplina del estudio la disciplina de la rigurosidad la disciplina de las actividades en fin y es además una una extraña contradicción porque soy un anarquista o sea realmente políticamente hablando soy un liberal de izquierda pero en realidad habita un gran anarquista detrás de eso pero a la vez soy un hombre estructuralmente riguroso disciplinado en mi ejercicio diario de la profesión entonces es una extraña simbiosis acuérdate que estamos tratando de que me cuentes eso cómo se construye porque eso no se aprende en ética de quinto de bachillerato no ni recuerdo quién me dio ética en quinto de bachillerato yo no recuerdo que me hubieran dado ética en el colegio es más detestaba el colegio ¿sí? sí yo detesté el colegio a ti te parece un gran ejercicio pero yo quiero decir ¿por qué me gusta el colegio? porque soy todo lo contrario por ejemplo a mis compañeros del colegio son súper godos súper cuadriculados y yo a veces digo yo ¿por qué quiero? ¿por qué tengo buenos recuerdos del colegio? y es que fue de pronto la disciplina que me generaron en el colegio lo único que me hizo salir del colegio porque yo era rebado y yo pasé por medio Bogotá de colegios increíblemente no sé por qué terminé en el Cervantes que era todo lo contrario o sea del Cervantes salían para otros colegios yo terminé en el Cervantes y le tengo cariño al colegio porque me dejaron ser en medio de sus libertades entonces me dejaron ser la persona que manejaba el sonido en el colegio me dejaron ser el entonces sí le tengo un gran aprecio no a los curas le tenía por ejemplo mucha rabia a la clase de religión del colegio ahí yo sentía alguna definición ya es que a mí me dictó religión uno no cura entonces era buenísimo ah bueno eso y yo creo que el educador tiene una influencia fundamental en el alumno yo no encontré en ese momento ninguna influencia legítima entonces yo que ya me cuestionaba muchas cosas cuando era jovencito la religión para mí era de las peores incomodidades de la vida porque porque además siempre había un límite infranqueable inexplicable y yo quería entenderlo y las clases de religión eran además situaciones muy básicas casi que impositivas y siempre me molestó una frase que nunca olvidé del colegio de un profesor padre Vidal se llamaba en barraquilla y era que esa frase manida del temor a Dios así me parece terrible el temor a Dios y entonces yo decía pero cómo es posible que una construcción o una teoría se basa en el temor el miedo además que vende el amor pues claro además que el miedo además que el miedo es la gran construcción de la limitación el miedo pesa sabías que el miedo pesa no lo acabo pensado así pero tienes toda la razón advierte algo muy bonito y muy importante dice ¿por qué cuando tú sabes nadar y te quedas estático no te hundes? y por el contrario ¿por qué cuando no sabes nadar y pataleas te hundes? y la respuesta es el miedo pesa ¡qué maravilla! ¿y qué significa eso? que el miedo es el gran limitante de la actividad humana y es la verdadera semilla de las construcciones religiosas la única forma de poder mantener a la ciudadanía en línea y obediente es el miedo a Dios ve y trata de construir cualquier tarea pequeña mediana o grande lo primero es ¿y si no me alcanza? ¿y si no puedo? es esa misma inyección desde el inicio el miedo el miedo a la libertad Eric Fromm Eric Fromm dice nos sometemos a sistemas tiránicos nos sometemos a sistemas religiosos porque tenemos miedo a ser libres porque no nos cabe en la cabeza ser propietarios de nuestra propia existencia porque entonces delego mi propia conciencia al líder no el líder es el que sabe no el sacerdote es el que sabe no Dios es el que sabe porque yo no puedo hacerlo y ese miedo a la libertad de Fromm que es una realidad Fromm es un psicólogo fue un psicólogo y un filósofo y decía los regímenes totalitarios existen porque cedo mi porción de libertad para decirle al líder usted es el que sabe qué hacer con mi vida destruyela o sigamos adelante déjame te meto un inserto yo creo que el que el que hace eso el que entrega la autoridad de su vida a una voluntad ajena no es porque sonaría sonaría que pobrecito no yo los responsabilizo de ser perezosos porque es que quien entrega su libertad es porque tenía pereza de pensar y de tomar decisiones sí pero ahí 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 hay un gran problema adicional lo que dices el sistema social te quiere limitado no solamente en esa capacidad de pereza el perezoso tiene la opción de serlo el problema cuál es es que el sistema social es ignorante y esa ignorancia no permite la disyuntiva de me quedo quieto no no tiene más alternativa vivimos en un sistema político y social donde la intención del estado es mantenerte limitado mentalmente ahorita hablábamos de la lectura la gente no tiene es decir la gente no tiene el momento ni el tiempo para leer estoy hablando de la capa social real no la de nosotros pero tú no eres un privilegiado yo tampoco soy un privilegiado yo nací en un barrio del sur de Bogotá usted tampoco es un privilegiado estudiamos en los Cervantes claro pero es que ahí vamos a un punto y ahí vamos a un punto un gran debate muy profundo ideológico y es nosotros no nacimos en un espacio privilegiado pero nuestros padres seguramente nos dieron algunas herramientas para poder sobrevivir pero hay una capa social Mauricio que no tiene acceso a eso es que no tiene el tiempo ni siquiera de la lectura y entonces podremos sacar la conclusión pero es que a veces los vemos y entonces se gastan la plata en el alcohol eso hace parte de un sistema educativo eso hace parte de la educación yo sí creo que hay una población vulnerable despojada de cualquier posibilidad y por eso me parece que los sistemas políticos deben permitirle a esa capa aumentar aumentar su capacidad y esa capacidad aumenta a medida que aumenta el sistema educativo podríamos incluso había un debate muy profundo hace muchos años que todavía existe que es tenemos ciudadanos perezosos o tenemos ciudadanos que no tienen acceso a absolutamente nada quiero aclarar que de la pereza de la que yo me referí no es una pereza de actividad física es la pereza de prefiero que otro decida por mí porque a mí me da harta la decida hay una capa de la sociedad que es así pero hay otra capa de la sociedad que no tiene acceso a nada es como el sistema penal el sistema penal o más bien los perjudicados con el sistema penal son la población pobre de este país usted no ve detenidos a gente con poder adquisitivo están en casa por cárcel en el peor de los casos y son excepciones además vaya a una cárcel vaya a una cárcel a todos los pabellones eso es pobreza absoluta y de eso están llenos los sistemas penitenciarios gente que no tiene ningún destino ni acceso a absolutamente nada ese es como la justicia de Eduardo Galeano que le llega en realidad y muerde al que va descalzo porque no hay más alternativa el derecho penal incluso desde el punto punto de vista más profundo de la filosofía ataca a un sistema o es un sistema construido con el único propósito de apartar a la población más pobre y vulnerable es decir ese encierro no es un castigo por la comisión de un delito ese encierro es un castigo por la diferencia es decir yo no quiero ver a gente desposeguida sino limitada frente a un sistema penal lo que está pasando por ejemplo en El Salvador que me parece detestable yo no sé cómo puede haber admiración por Bukele esta mañana estábamos hablando de eso y a ver si me adelanto un poquito como dice Germán con lincharme a ti es a alguien que me habló con admiración del señor Bukele esta mañana que estábamos hablando de Petro ya vamos a hablar de Petro estábamos con los de Fox y nos estábamos hablando de Petro y que Petro entonces se pone a pelear con este señor Bukele cosas que han pasado y yo decía mira es tan sencillo como señor usted va a construir una cárcel para meter presos a los ciudadanos que usted mismo no de pronto no usted pero usted lo representa educó nutrió y si sigue nutriendo y educando de esa manera entonces rápidamente tendremos una un país entero que es una cárcel porque cómo va a ser si le toca ponerle paredes al país guardándolos a ellos no va a solucionar el problema pero además pero además lo que él muestra como éxito para mí no es más que una derrota es decir si yo tengo que hacer cárceles y cárceles más grandes es la derrota del sistema educativo es la derrota del sistema social es decir no pude educar al ciudadano tengo que encarcelar eso es una cosa ¿qué opina su merced el ministro de defensa o empieza por pues la idea que están haciendo de cambiar de reformar las cárceles de que el de justicia el de justicia sí ¿está usted de acuerdo con al menos con la idea que están diciendo de que ya no sea tanta cárcel sino que le ayuden o sea que le ayuden a la víctima que le se me olvidan todas las palabras como un sistema como un sistema de redistribución es decir que la víctima y el victimario lleguen a un punto de equilibrio donde no sea necesario el castigo por ejemplo yo creo que esa visión es válida sin embargo en nuestros países latinoamericanos debe haber una mezcla de de punibilidad es decir de castigo efectivo y de reparación a la víctima ¿qué es lo que pasa? que en Colombia no hay castigo ¿hay cárcel? ¿o no? ¿eso vez castigo? sí sí no hay un sistema carcelario pero que el sistema carcelario es una es una fractura de lo que es la filosofía y la función de la sanción penal la sanción penal no tiene otra virtud sino la retribución es decir la función penal establece que al detenido o el detenido puede reeducarse para volver a salir a la sociedad y entonces acoplarse nuevamente al sistema pero eso no existe en Colombia en Colombia el detenido entra al sistema carcelario no para reeducarse sino para terminar de acabarse como ciudadano y como persona entonces yo creo que todo el sistema penal debe replantearse me parece que la que la política de la cual advierte el ministro de justicia va encaminada hacia buenos propósitos pero primero para eso se debe replantear el sistema carcelario y se debe replantear con relación a eso a que exista un sistema de reeducación a que en realidad haya una compensación real en el país tenemos un problema muy grave y es el problema de la justicia aquí no existe justicia entonces todos los proyectos políticos de todos los presidentes de la república todos todos sin excepción han acudido a las figuras de la concertación entonces vamos a pedir perdón esto no se va a volver a dar vamos a construir un ejercicio de amnistía de indultos y que estos ciudadanos entonces sean perdonados por los errores cometidos bien sean políticos ideológicos y entonces volvemos y empezamos ese problema o en ese problema se lastima la justicia y las víctimas quedan desamparadas y aparece el círculo vicioso del odio de la retaliación y finalmente el de las estructuras que en su momento fueron amnistiadas vuelven a construir sus propias líneas de delincuencia entonces mientras eso no se arregle mientras la primera línea argumentativa no sea la justicia no habrá ningún proceso válido mientras la víctima para devolverme a tu pregunta mientras la víctima no se vea retribuida desde el punto de vista de la justicia no habrá paz entonces y a veces esa retribución es hasta un perdón si hay veces que la víctima solamente quiere escuchar un perdón legítimo si claro sino que no sea auténtico genuino pero que sea auténtico esa comunión si me parece válida pero mientras no arreglemos el sistema que está deficiente estructuralmente no vamos a tener eso por eso yo no creo por ejemplo en el ejercicio legítimo también de este gobierno de la paz total y no creo porque el primer elemento que sale lastimado en la paz total es la justicia entonces tenemos por ejemplo vamos a poner un ejemplo las reincidencias de las FARC que uno no sabe exactamente qué es eso pero para mí es delincuencia común para mí y entonces cogemos a esas personas reincidentes y les abrimos un camino de paz o de conciliación o de concertación la pregunta es ellos legítimamente están buscando ese espacio la respuesta es no ellos están legitimando sus negocios personales entonces ¿con quién podemos entonces hablar de paz total si Miguel Ángel del Río considera hoy con ninguno porque ninguno tiene una línea ideológica vale Miguel Ángel a ver usted qué opina creo que nos fuimos del tema a mí me pagan para sostener la conversación por donde debe ir para devolver ¿a usted sí le paga? ese es mi trabajo sí claro yo me pago ah usted se paga Miguel Ángel eso que tú estás diciendo yo lo quiero llevar a un reciocinio que nos hizo aquí en una conversación estupenda que tuvimos con Iván Cancino y él dijo una cosa muy cierta construida desde la ironía pero no es una ironía de parte de él él dice mire a mí me va muy bien como abogado penalista lo cual indica que al país le va muy mal dice él yo estoy totalmente de acuerdo y te oigo a ti y estoy pues absolutamente de acuerdo contigo y solo quiero agregar para que me digas tu opinión el problema de las cárceles colombianas y el problema del crimen en Colombia no se arregla con las cárceles ni en el Ministerio de Justicia se arregla en el Ministerio de Educación en el Ministerio de Educación y no se arregla en los colegios y voy a un a un leitmotiv que estoy molestando y molestando con él y es que Colombia es un país en donde al niño se le educa bajo el siguiente paradigma es que mientras usted viva bajo el techo de esta casa y todo lo que sigue es usted hace lo que yo pida y qué significa bajo el techo de esta casa yo tengo el poder económico yo le doy de comer yo le doy su ropa yo lo doy para fiestas o sea que si usted quiere vivir bajo esta casa y yo soy el que tiene el poder económico usted tiene que ser como yo diga eso no es un fermento maravilloso de corrupción sí absolutamente y eso está en el origen de la conversación en el los orígenes de la imposición qué ocurre con la imposición o la familiar o la religiosa elimina la capacidad crítica elimina la capacidad de análisis y te vuelve un ser sometido y ese sometimiento no significa otra cosa que sólo al amparo del poder económico es que pueden funcionar ciertas situaciones humanas pero vamos incluso a una pregunta mucho más profunda ahorita que hablábamos de las violencias cuál es el origen de las violencias es un debate bellísimo y profundo porque la gente es violenta la violencia no tiene otro origen que el obstáculo es decir la falta de acceso a la libertad y estoy siendo muy filosófico pero es un punto muy central por favor es decir si a mí si yo quiero esta copa y pues no tengo acceso a ella por cualquier razón puedo buscarla a la fuerza y que me limita a no ejercer violencia pues aspectos éticos o coyunturas especiales pero el origen de la violencia es o tiene como consecuencia el origen de la imposición del estado o el origen de la imposición en la familia o el origen de la imposición en el sistema educativo mire en este país y en latinoamérica en general no nos nos educan para seguir no nos educan jamás para pensar si nos educaran para pensar tuviéramos un escenario completamente diferente si pudiéramos poner en crisis todas nuestras ideas fijas todas los liderazgos los símbolos patrios las banderas todo eso es simbología construcción falsa que a alguien le parece que eso genera patria pero si destruimos todos esos símbolos y aprendemos a pensar y podemos establecer por qué somos como somos o por qué tenemos que caminar hacia allá o por qué tenemos que seguir a Dios en realidad tendríamos una sociedad mucho más profunda pero aquí la línea es hay que seguir así este es el modelo de construcción a mí me parecía fantástico y evidentemente eso me genera ciertas incomodidades sociales a mí me parece fantástico cuando los los indígenas del valle llegaron y tumbaron las estatuas la de la alcance a mí me parece fantástico ¿sabes por qué? porque eso es un eso es disruptivo eso rompe paradigmas y no es violento es muy significativo no es violencia pero no es violento estoy de acuerdo no es violencia los medios tradicionales ya tienen unos modelos establecidos de comportamiento social y evidentemente dicen esas conductas no 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 eso es una reacción frente a la imposición entonces evidentemente ese factor hace que el sistema educativo tiene que cambiar mira cuando llegaste y todavía no estábamos grabando desafortunadamente los dos coincidimos en medio de la conversación debo aclararle a quien nos oyen que es la primera vez que nos vemos no la primera vez que conversamos porque pues tuve que invitarte y eso pero la primera vez que nos vemos y coincidió así como que llegaste tú y yo llegué al punto en que tú me preguntaste si yo era de izquierda y yo no soy de izquierda y tú me dijiste yo tampoco y entonces yo dije ah entonces ya veo que el asunto va por otro lado porque a mí me catalogan de izquierda y yo no soy de izquierda si lo fuera lo sería si fuera gay también lo diría no me da pena no soy de izquierda no creo que sea malo ser de izquierda ni más falta yo no soy y tú dijiste que tú tampoco y te oigo este raciocinio y empiezo a encontrar un poco cómo definirme a mí mismo frente a mí a mí no me interesa definirme frente a los demás en realidad gracias a que ya tengo 62 años y ser o no ser ahí el podcast no me interesa mucho definirme frente a los demás pero si frente a mí mismo necesito saber yo cómo soy y yo qué soy y cómo llamo lo que soy y acabaste de hablar de algo que de verdad Miguel Ángel me estás permitiendo armar una figura de elementos que yo tengo ahí y yo quiero darles forma claro es que cuando tú cuando tú eres libre para pensar significa que tuviste una una oportunidad afectiva que te permitía pensar y entendí y entendí el pensamiento de la derecha a mí me llama mucho la atención el pensamiento de la derecha mucho mucho es más digo me gustaría encontrar alguno que es inteligente y traje a Cancino y no era de derecha entonces yo dije necesito encontrar uno de derecha que es inteligente porque no los encuentro me gustaría y acabo de pensar porque mira cuando Uribe dice con orgullo o un hijo de Uribe dijo con orgullo que cuando a él no le gustaba el jugo su papá se lo hacía escupir otra vez en el vaso y volverse a tomar y lo dicen con orgullo eso ya me está explicando todo porque realmente es una cosa de origen es que uno no tiene por qué comer lo que no quiere comparto una de las cosas que nos anula como ciudadanos primero son las etiquetas las etiquetas nos marcan obligatoriamente en unos espacios y casi que para el resto del mundo no tenemos mayor acción es decir a mí me etiquetan por ejemplo como izquierdista defensor de guerrilleros una cantidad de cosas que si vamos a lo más profundo no tienen ningún sentido normalmente ese tipo de personajes de estructura de derecha ni siquiera se definen a sí mismo como de derecha lo de ellos es la respuesta espontánea a la imposición que entonces terminan direccionándola hacia futuro entonces ellos fueron sometidos por cualquier razón y bajo ellos se impone una cultura o bien religiosa o bien política y lo que hacen simplemente es responder a ella de manera automática pero muchos en muchos no hay estructura y también en la izquierda es decir no hay nada más fatal que una imposición ideológica porque incluso vemos personas de izquierda entre comillas que ni son de izquierda ni responden a criterios profundos de desafío de rebeldía sino son otra cosa que un molde mal construido de la imposición entonces lo primero es desechar las etiquetas que no nos llevan absolutamente nada por el contrario generan conflicto si yo empiezo a hablar contigo tú me dices yo soy de derecha y yo te digo yo soy de izquierda sin haber trazado una palabra ya tenemos un conflicto ya siguieron una palabra ya siguieron de derecha y de izquierda ya estoy pensando cómo te ataco y cómo trato de anular tu pensamiento pero ni siquiera es lo dicho imagínate que tú te encuentres con un personaje de la política en la derecha y te sientas enfrente de él ya tú creas inmediatamente una distancia ya este es un rival este es un enemigo y yo creo que ese es el primer ejercicio de destrucción hay una frase que es de Wittgenstein que me parece fundamental y es poner en crisis nuestras ideas fijas cuando ponemos en crisis nuestros grandes prejuicios nos descargamos de muchas cosas poner en crisis eso tenemos que dejarlos en highlights poner en crisis nuestras ideas fijas eso es profundo porque es destruir además nuestra historia nuestra cultura nuestra genética y salir como una especie de lienzo en blanco a enfrentar el mundo y obviamente es válido venir con prejuicios yo soy lleno de prejuicios pero lo que digo es que en el debate intelectual eso es fundamental porque además hay muchas cosas que traemos aquí que ni siquiera han sido analizadas de por qué reacciono ante esta situación de esta manera por qué considero que esto no es entre comillas un cerco diplomático sino un secuestro es decir todas esas cosas hay que analizarlas dentro de la estructura mental y obviamente podrás tener de alguna manera una forma más audaz de pensamiento y no lo digo solamente en el derecho eso lo podemos aplicar para todo pero creo que aquí la clave es evitar las etiquetas yo creo que más que un liberal de izquierda soy un anarquista yo disfruto con que las cosas se incendien entonces yo quiero hacer una pregunta para incendiar este podcast yo soy un pirómano bueno pero entonces yo lo voy a encender es más a mí me gusta llegar y que de mi llegada comienza un conflicto bueno bueno entonces yo por ejemplo la llegada de Edamerlano me pareció ahora hablamos de una explosión me parece buenísimo que haya llegado pero yo creo que antes tenemos que hablar de algo no creo que usted sea amigo pero al menos ha sido cercano a Nicolás Petro si no somos amigos somos cercanos confié en Nicolás entre otras cosas o sea usted en este momento ya no le tiene confianza a Nicolás no no le tengo confianza a Nicolás o sea usted ha perdido el respeto que en algún momento tuvo por él yo tengo respeto por yo tengo respeto por construcciones éticas o sea me está diciendo que no que ya no le tiene respeto si yo le perdí el respeto a ese ejercicio más allá de lo penal estamos hablando de la ética y me dan ustedes el pie para hacerte una pregunta que no es impertinente en cuanto a lo que estamos hablando pero me sigo devolviendo porque claro que vamos a demorarnos aquí conversando Miguel Ángel y va a salir completo porque esto no se edita entonces necesitamos venga yo le sirvo usted tranquilo mira invino veritas de Cianich sí 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 mira la libertad de la que tú hablas que yo la conozco y la disfruté no se trata de contarte de mí ahora pero estoy hermano de eso unos papás maravillosos que me dejaron ser pareciera ser y yo sé que eso no es así pero te pido que tú lo desarrolles pareciera ser esa libertad el alimento el nutriente la semilla de la ética constructiva de la ética edificante de la ética voy a decir un poco místico ya demasiado la ética luminosa la ética en la que dicen hombre yo debo ser compasivo y yo no me puedo aprovechar de una persona en inferioridad de condiciones hombre yo no puedo abusar de la confianza de alguien hombre yo no puedo abusar de la vulnerabilidad de otro ser humano ese tipo de cosas ¿no? yo no puedo restringirle la libertad a otra persona yo no puedo imponerle pensamientos a otra persona independiente de que se logre o no es una tendencia que permite unas sociedades mucho más agradables que las sociedades represivas tiránicas de derecha conservadoras quiero volver allá porque te me ha sido y no está mal que te me haya sido porque si no el podcast duraría muchos años pero entonces tú cómo concretas el hecho de que creciendo en esa libertad creciendo con dos padres que ella como tal hacía lo que tenía que hacer y no invadía un territorio que tu papá tampoco invadía y había una especie de territorio libre en donde tú te debatías porque ninguno te imponía cosas pero entonces ¿por qué de ahí sale una persona con ética edificante? ¿por qué no ahí sale un loco drogadicto parrandero borracho vago? ¿por qué no? ¿por qué? es que es muy importante lo que te estoy preguntando porque esa es mi campaña yo creo que al individuo hay que darle libertad por sobre todas las cosas para sacar buenos individuos pero necesito construir la teoría no la tengo clara ¿tú qué piensas de eso? Esa es una pregunta muy buena hay una libertad despojada de fronteras que es peligrosa cuando digo la libertad despojada de fronteras es esa libertad en la cual no hay filtros éticos no hay construcciones afectivas esa libertad puede terminar en peligro creo que el punto de construcción fronteriza más allá de la libertad es ese esa plataforma de afecto que te mantiene en el núcleo es decir si yo exijo esa libertad o si mi propia familia tú ves padres y madres que dicen vamos a darle libertad a este joven pero no está la base es decir esa construcción afectiva ese ejemplo eso que ves diariamente en tu espacio natural eso es limitante y esa limitación es importante para que esa libertad no se desborde entonces si mi reino en esa infancia era mi padre el amor de ellos ese espacio luminoso que advertí los libros y cierto diálogo porque ahí había un diálogo importante sobre cosas que me interesaban creo que eso me mantuvo indemne frente a la posibilidad del exceso y yo no sé si con eso contesto tu pregunta no del todo evidentemente no lo haces pero entonces ¿qué pasó? y te voy a contar mi caso porque además yo tengo una teoría la naturaleza humana es accidental es decir si repitiéramos la historia de mi vida con otra persona es posible que yo no estaría aquí porque hay elementos accidentales y marginales que nunca podemos prever yo recuerdo algunos excesos de mi adolescencia y la única limitación que tuve en algún momento fue mi conciencia no había más nadie que me dijera para ahí ok ahí voy y es que voy a hablar de ti voy a hablar de ti y es que si yo de pronto estoy diciendo estoy buscando la quimera yo quiero encontrar los elementos concretos o de pronto no los encuentro nunca Miguel no los vas a encontrar nunca y además te voy a dar un consejo no los busques porque además no hay nada más maravilloso que la imposibilidad de encontrar respuestas porque eso es vivir si pero si no me voy a dar no me voy a dar mira yo soy un privilegiado por la familia que tengo por los papás que tuve y por nada más y por los amigos que somos magníficos y los amigos sin duda pero es verdad los amigos y yo digo yo no conmigo no pasó no estudié en el mejor colegio me salí el mayor de los años en Rosario me pareció un asco y me fui a estudiar a un colegio de barrio y terminé en un colegio barato de calle no estudié en la mejor universidad del mundo estudié en una universidad bonita que amo pero ni los andes ni la javeriana ni estas cosas mi familia fue una familia de gente trabajadora que vivían del sueldo estoy seguro que tenía muchas afugias hoy en día hoy en día caigo en cuenta yo digo yo quiero saber qué fue lo que pasó conmigo para poderlo esparcir porque no es tan difícil y entonces aquí va la pregunta yo sé que tú estuviste becado yo investigué poco sobre ti no mucho porque yo quiero irte aquí más que traerte un preestablecido de lo que yo sé no pero por lo menos saber que te llaman Miguel Ángel del Río Malo es muy importante si te tengo que tener aquí sentado y yo me enteré que tuviste una beca y cuando llegó el momento de definir más allá la beca te dijeron pero es que tienes que votar por el decano o por quien sea para que la beca se sostenga y tú dijiste que no y a mí ese hecho si había admiración ahora la hay más porque era un cagón que a la larga voy y voto y qué carajo y sigo estudiando a la larga es por una buena causa y tú no lo hiciste ¿por qué? porque yo tenía y sigo teniendo un compromiso conmigo mismo en esta vida no vale la pena vivir para ganar la frase no es mía es de Galeano vale la pena vivir para seguir tu conciencia en esa soledad en la que me desarrollé fui como te dije un niño muy solitario empecé a construir muy extrañamente una gran plataforma de conciencia donde mi única forma de definir mi conducta era frente a mí mismo y yo empezaba a ver otras conductas y dentro de mi margen de conducta las de los otros eran despreciables pero no estoy hablando de una de una moralidad arriba es decir era la creación que yo había construido muy extraña además y me parecía que habían unos lineamientos y leer por ejemplo a Platón para mí fue materializar un poco esa forma de conducta creo creería que todos los seres humanos debieran leer los diálogos platónicos que además están hasta olvidados la gente ya no regresó nunca a Platón y ese no del voto de mi papá que me costó además una caminada como de 10 kilómetros hasta la casa porque me bajó del carro me dijo si no votas por ellos entonces y además hizo dos cosas cosas que me parecieron fatales me bajó el carro cosa que me importaba muy poco me caminé los 10 kilómetros feliz de la vida pero además llamó al dueño de la universidad a decirle que limitara mi beca cosa que en realidad tampoco pero pero hay una hay una semilla de eso Critón o del deber eso es un diálogo Critón un hombre muy rico va donde Sócrates ya Sócrates ha sido detenido y al día siguiente Sócrates morirá y entonces Critón un hombre que todo lo podía le dice yo tengo una fórmula para que no mueras y es el destierro es simplemente yo organizo un espacio para que te vayas a otro lugar podrás vivir indefinidamente haciendo lo que te gusta y Sócrates dijo no me quedo aquí y asumo aquí la posición de vida que siempre he establecido eso para mí es un marco fundamental de vida y ese no que se lo dije además muchas veces a mi papá con quien tuve conflictos de hecho cuando mi papá muere pensé que había dicho muchos no y que hubiese sido posible manejar la situación de otra manera no tan rigurosa para poder tener una mejor relación con él me lo cuestioné me cuestioné esa dureza interna pero fíjate que el día que mi papá murió después de tener muchos años con diferencias fundamentales recuerdo que una vez me rompió un cuadro del Che Guevara un cuadro del Che Guevara en mi cuarto bien hecho son horribles y lo rompió y entonces lo dolió añicos me dolió mucho y cuando cuando llegué él siempre decía que que la filosofía que yo estudiaba no servía para un carajo me dijo vas a ser un fracasado si sigues leyendo literatura y estudiando filosofía y fíjate que cuando entré yo tuve eso podría ser un privilegio de ver de despedirme de mi papá que además es una cosa maravillosa yo entré al espacio mi papá estaba muy muy enfermo lo trasladaron al hospital y entonces yo fui a verlo con mi hermano y mi mamá y me acerqué y yo cerré la puerta y lo vi a portas de la muerte es decir su rostro y entonces me acerqué y le di la mano solo quería estar en silencio y quería decirle algunas palabras él nunca por su estructura mental nunca era afectivo entonces yo le decía te quiero papá pero él no respondía nunca respondía nunca fue es decir había afecto pero nunca fue materialmente amoroso no se expresaba y me llamó la atención que yo le cogí la mano le dije que lo amaba profundamente y me dijo algo que nunca lo olvidé me dijo sigue estudiando filosofía y me pareció un acto bellísimo es decir sentí en el fondo en el fondo que que él entendía que de pronto no iba a ser exitoso profesionalmente o económicamente pero que estaba siendo exitoso como ser humano y esa fue una gran recompensa para mí sin duda bellísimo bellísimo eso es muy inspirado lo que estás diciendo y me hace pensar en una cosa aunque tú me dijiste que no lo siga buscando y yo entiendo por qué pero yo lo sigo buscando mira es que creo que cuando uno desde niño desde niño eso es importante decirlo cuando uno desde niño se encuentra con que uno es libre cuando uno se encuentra con que uno es libre uno se ve obligado a pensar en la responsabilidad de lo que va a hacer y por eso empieza a surgir una ética edificante mira que la teoría no está loca y la acabo de diseñar oyéndote claro es que al que le dicen que si no se toma el jugo lo tiene que vomitar y volvérselo a tomar en el mismo vaso ese sujeto no tiene cómo pensar y no va a pensar nunca ese sujeto siempre va a obedecer un código en cambio cuando a ti no te dicen qué comer ni qué no comer y no te toca vomitar para volvértelo a comer sino tú tienes que debatir entre si comes y no o por qué comes o por qué no comes y si te mueres o no de hambre por cuenta de tu decisión tú aprendes a pensar estoy de acuerdo es como la regla fácil en la religión la religión es solamente la clave es tenle miedo a Dios si le tienes miedo a Dios podrás ser feliz y entonces la persona va así de cabeza entonces tiene miedo a pensar en el sexo tiene miedo a pensar en su propia autonomía repudia el sexo además en echarse un domingo a hacer pereza y no hacer nada eso ya está malo va a ser un carajo en fin es decir no puede ser posible que esa construcción del miedo de la que hablábamos de que el miedo pesa termine siendo el modelo de conducta y eso es lo que pasa en nuestras sociedades que esa imposición anula el pensamiento por eso un sistema educativo válido que no tenemos es el que te enseña a pensar por qué razón ocurren estas situaciones por qué las conductas humanas y te decía que te va a ser muy difícil encontrar la respuesta por esos eventos azarosos y accidentales de la vida algunos lo llamarán la providencia o algunos lo llamarán el destino pero son eventos accidentales el encuentro con un libro por ejemplo el encuentro con un amor hay encuentros con amores que desbaratan cualquier estructura mental y te revientan por dentro y te preguntas quién soy y termina sometido al poder del otro a la carne Posidonio hablaba de esa nube roja cuyo relámpago es el alma la carne es esa nube roja y es estallido y pierdes la conciencia la ecuanimidad la disciplina esos son accidentes y ese accidente puede llevarte por otro camino y el encuentro grato con un libro puede llevarte por otro yo me encontré en algún momento crimen y castigo sin tener la capacidad de analizarlo profundamente porque entre otras cosas los libros los libros tienen diferentes diferentes interpretaciones y consecuencias en épocas diferentes cuando las adviertes y yo ahí viendo eso me hice una pregunta ¿por qué Raskolnikov decidió matar a estas personas? y después accidentalmente otros dirían providencialmente pero para mí accidentalmente un hermano de mi padrino que está completamente loco pero tan loco que es lúcido esa humanidad necesita más locos que lúcidos en realidad fuéramos diferentes pero ese tipo una vez me regaló un libro se llamaba El extranjero de Camí de Camí y me yo todavía lo guardo y él y una vez le dije que todavía lo guardaba un libro y él no se acordaba ni que me lo había dado ni que me lo había dedicado y entonces en el en la en la solapa de entrada dice esto es para que nunca te hablen mierda esa era la dedicatoria muy básica muy y yo me terminé el libro pensando ¿por qué razón a Marzó el protagonista del libro lo terminan condenando? ¿y sabes por qué lo terminan condenando? es porque no lloró en el funeral de la mamá porque no mostró afecto y yo cuando me terminé el libro nació en mí una necesidad de proteger a Marzó y esa es cuando veo una situación de vulnerabilidad yo quiero proteger a esa persona me imagino y como este podcast es ahora vamos aclarando este podcast no nos lo paga nadie por eso podemos hacer lo que nos dé la gana y nos mantenemos en esa libertad es más tenemos la bandera que nos regaló Gonzalo Guillén mírala que es la ya tengo una en la casa exactamente él nos la regaló y nos la dejó aquí ese es el símbolo de Gonzalo mira Schopenhauer una ética profunda la de Gonzalo por favor admirable envidiable y ojalá yo alcanzara a una décima de esa dice Schopenhauer filósofo que me gusta mucho a pesar de que hoy en día pues lo mandarían a la orca 77 veces al día no es cierto y Schopenhauer dice el único sentimiento con que el ser humano nace realmente todos los demás son adquiridos o proporcionados por la biología incluido lo que llamamos amor el amor por los hijos el amor por la pareja el amor luego puede que se transforme pero inicialmente eso de amor no tiene nada eso es la biología protegiendo la especie dice el único sentimiento que el ser humano trae y no lo dice así Schopenhauer sino así lo diría mi mamá y Dios nos libre de aquel que no lo traiga es la compasión ver a otro ser vivo doliéndose y lo hace el perrito lo hace la vaca lo hace el cerdo y lo hacemos los seres humanos o sea por más por más distancias que tenga yo con ese ser si ese ser se está doliendo y yo no siento ganas de ir a ayudarlo yo soy un enfermo realmente despreciable tú me estás hablando de una gran compasión con esa lógica sí absoluta con esa lógica que me estás diciendo fue uno de mis grandes interrogantes sobre la existencia de Dios básico te lo voy a exponer de esta manera con el respeto de los creyentes mi mamá yo provengo de una familia absolutamente creyente y soy respetuoso pero la gran incógnita que yo tuve a los 14 15 años era si yo soy compasivo si yo tengo esa compasión si yo pasara y viera un perro o un niño abandonado en el suelo no podría seguir el camino y Dios que es la magnificencia y el todo poderoso y compasivo como puede permitir que nos devastemos como raza habrán respuestas para eso el libre albedrío en fin las respuestas el Dios el Dios que protegió a Abraham no es el mismo Dios que le permitió a Hitler acabar a 6 millones de judíos entonces esa fue mi primera gran incógnita pero para responderte que me fui en el tema religioso es la vulnerabilidad o la necesidad de protección que sentí al cerrar ese libro además era muy niño y fantasioso yo ya tenía establecido mentalmente como podía protegerlo es decir cuando se acabó el libro yo tenía la explicación al jurado de por qué él no había llorado ¿por qué? porque porque el dolor de él era interno es decir su su verdadero drama lo llevaba por dentro es decir esa ese cliché de la procesión se llevaba por dentro incluso él mismo se reclamaba porque ni siquiera sacaba lágrimas sobre eso yo sé que hablas yo fui el octavo de una familia de ocho el consentido muy consentido porque antes de mí la anterior me llevaba 10 años yo fui la adoración de mi mamá mi mamá me tuvo a los 42 años yo fui la adoración y ella es mi adoración ya murió yo no fui al funeral de mi mamá y no la lloré yo nunca fui a ver a mi papá por ejemplo en la en el cementerio nunca fui y esa fue una crítica que me hicieron mi familia nunca más fui a verlo nunca más y y esa esa ha sido desde el punto de vista de las relaciones humanas mi relación más conflictiva mi relación con mi padre fue la más conflictiva la más profunda y la más amorosa yo nunca he amado a ningún hombre como mi padre y nunca más fui al cementerio ¿por qué? a ver suponte que yo te yo soy el fiscal y te digo ¿por qué? pues porque con mi padre construí un un extraño afecto él era imponente imponente afectivo dominante mi papá era fascistoide y entonces yo veía en mi padre reflejadas muchas cosas que yo no quería hacer pero a la vez había un amor profundo por él era una gran ambivalencia y siempre fue una relación conflictiva y y ese amor ese amor dual digámoslo así siempre marcó mi vida pero yo sabía primero que no había nada más después de su muerte pero segundo que que al final de su vida nos encontramos y entendí que él aceptaba lo que yo hacía y me aceptó como ser humano para mí eso fue suficiente hoy quisiera yo hablo con amigos de mi papá hoy hoy quisiera pensar cómo me vería él a mí hoy y y también habría cierta dualidad como de de admiración desencanto porque terminé en una línea de pronto ideológica de la cual él no era muy pero él era abogado no mi papá era ingeniero era un abogado empírico esos abogados empíricos que que además tienen cierta astucia para el derecho y dice el camino debiera ser ese y uno dice no pero finalmente si debiera ser ese tenía una lógica una lógica auténtica entonces me me preguntaba hace mucho tiempo cómo vería él mi situación actual esas preguntas fantasiosas que uno se hace como ser humano y a veces quisiera conversar con él dos palabras porque porque como te digo yo no tengo yo no tengo amigos deben ser dos o tres y yo soy muy introspectivo yo salgo muy poco muy poco salgo primero por seguridad tengo unos problemas de seguridad bien complicados ni hablar pero pero ni que los explique pero además pero además nunca pude construir un grupo de amigos a veces siento cierta envidia envidia sana además de esas personas que tienen tantos amigos y yo digo qué maravilla esa gente que llega a un lugar y es y se saluda con este y todos no yo no incluso en mi adolescencia repudié un poco esa forma de ser porque además no era yo no era ni el más popular entre las chicas ni el muchacho más eh al que todos querían hablar que entre otras cosas eso genera algunas ciertas resistencias cuando uno tiene 12, 13 años y quiere ser el popular y vive en Barranquilla claro y vivía además en Barranquilla entonces yo era un animal raro entonces yo iba a las fiestas y yo era excesivamente tímido entonces me daba pena sacar una mujer a bailar por ejemplo yo recuerdo que yo saqué una mujer a bailar como no sé 16, 17 años ya ya hecho y derecho pero devolvámonos al extranjero ok devolvámonos al extranjero es que para cerrar ese capítulo y voy a abrir otro un poquito eh más mundano y menos filosófico me quedaría aquí todo el rato y es yo no fui al funeral de mi mamá por razones muy nobles la primera es porque mi mamá no quería funeral y siempre lo dijo siempre dijo a mí no me voy a nadar nada cuando me haya ido todo si hay algo afecto conversación cariño inclusive regalos creo que no se refería a eso lo quiero viva a mí no me lleguen con nada cuando esté muerta porque ahí yo ya no voy a estar cuando se murió yo fui leal yo hice lo que ella pedía y aunque le hicieron un funeral pues yo no voy yo soy leal yo le decía a su merced y lo dice es un acto de lealtad del cual no me arrepiento hay una sola cosa de la que me arrepiento y ya no tengo errores yo debería haberla visto muerta el no haberla visto muerta me causó una un patinar anímico fundamental psicoanalítico muy grande que tuve que resolver años después porque es que yo si creo ese cuento de que de que nos inventamos yo creo que somos los bogotanos que no hay que abrir la ventanita del cajón si creo que ahí hay cosas morbosas sin duda pero uno al ser que se fue debe verlo muerto debe asegurarse de que así es y yo no lo hice y eso me costó un gran vacío pero me voy a ir de la filosofía vamos a volvernos a encontrar vamos a tomar muchos coñacs y vamos a seguir hablando de filosofía si porque esta botella se acabó esa se acabó es que yo no me imaginé que eso fuera estar tan bueno Miguel Ángel un tipo que a una mamá le dice frente a su hijo desaparecido y acusado de haber cometido una acción que el muchacho no cometió que le invierten las botas y que Álvaro Uribe Vélez sale en la máxima magistratura del país a decirles a esas señoras su hijo no debía estar recogiendo café es un tipo sin compasión remitido a lo que dijo Schopenhauer no conoce la compasión un tipo que le da a su hijo el jugo que se acaba de tomar y vomita y se lo hace tomar es un tipo que no tiene compasión estamos hablando de un sociopata y usted se le enfrenta a ese mal se lo preguntamos a Gonzalo Guillén y se lo pregunta usted ¿será que lo vamos a ver preso? así como como te planteaba que que sentí cierta compasión por Marzó hasta por Raskolnikov el personaje de Crimen y Castigo hay unos personajes por los que yo o por lo que mi compasión desaparece y son esos que destruyen cualquier vestigio de vulnerabilidad cuando un ser humano desprecia lo vulnerable hay crímenes explicables pero hay atrocidades que no tienen explicación y que solamente responden al afán obsesivo de una ambición de poder en ese sentido mientras más poderosos menos compasión tengo a mí me parece hoy inaceptable inaceptable y seguramente lo haré hasta el final de mi vida que podamos entender las conductas cometidas por Álvaro Uribe Vélez y sobre todo perdonarlas y mi construcción argumentativa no nace de un odio nace del amor al prójimo porque además el odio no no construye argumento el amor al prójimo te exige necesariamente formarte para enfrentar ese poder y para responderte yo hoy pienso que la gente le perdió el miedo a ese poder y que la rama judicial le perdió el miedo a ese poder eso para advertir que la decisión de la Corte Suprema de Justicia que dictó medida de aseguramiento en contra de Álvaro Uribe Vélez nos quitó una venda y nos liberó las manos y nos permitió creer que es posible a través de la justicia someter a estos tiranos Uribe Vélez es un tirano y no porque a mí se me ocurra ni es un prurito de obsesión personal es un tirano está obsesionado con el poder no tiene lineamientos éticos para él únicamente son válidos los fines los medios para Uribe Vélez son obstáculos cada vez que que veo a Uribe Vélez con esa con esa voz monástica y con esa visión de cardenal me acuerdo de que tu programa se llama Ser o no ser esa Lady Macbeth le decía a Macbeth su esposo en la famosa tragedia chexperiana Macbeth le decía procúrate el inocente aspecto de la flor pero sé tú la víbora que oculta eso es Uribe Vélez los griegos decían intus nero foris kato por dentro Nerón y por fuera por dentro catón y por fuera Nerón es un poco eso detesta los medios y lo de él son los fines y si en esos medios tiene que llevarse por delante la humanidad entera para construir su ambición personal y política lo hace entonces esa decisión de la corte disruptiva y disruptiva porque es el poder absoluto a través de la rama judicial significa que jurídicamente hay herramientas pero además perdimos el miedo que pesa y podemos llevarlo a prisión indudablemente hay dos aspectos que son fundamentales tengo unas limitaciones jurídicas para hablar de los procesos o del proceso en contra de Uribe Vélez pero lo único que puedo decir es que y digo tengo limitaciones por parte de un juzgado porque yo me las impongo a mí misma están relacionadas con delitos muy graves y que jurídicamente jurídicamente están establecidos y ya sin el temor y sin el filtro de la rama judicial creo que hoy es más posible que nunca pero más allá de eso más allá de que podamos lograrlo o no podamos lograrlo creo que la ciudadanía se dio cuenta y creo que ese es el gran triunfo la ciudadanía se dio cuenta que es posible enfrentar al poderoso y derrotarlo eso es más importante que cualquier cosa sea quien sea Mauricio yo no comulgo yo no comulgo con los fundamentalismos detesto las obediencias ciegas sean líderes de derecha líderes de izquierda todo es posible todo es posible entonces para responderte me excedí una vuelta larga para llegar al punto central es posible hoy a través del sistema jurídico someter a un hombre como estos pregunta de personas que no saben nada de derecho el proceso no diga eso no diga eso es que no sé nada el derecho lo voy a explicar esto se tiene una concepción de lo que es justo o de lo que no es justo ok ¿cierto? sí esa es una construcción jurídica bueno está bien pero es decir de pronto lo que usted no sabe es algo que no es necesario y que se aprende después que es la técnica jurídica entonces desde el punto de ser alguien que no sabe técnica jurídica y solamente por aprender en este caso y sé que usted no puede hablar del proceso como tal pero ¿qué es lo peor que le puede pasar a Uribe si pierde el proceso en el que está ahorita donde usted es defensor de las víctimas? o sea ¿dónde podría quedar él? ¿podría terminar pagando plata? ¿podría terminar en la cárcel? ¿podría terminar en la finca con sus nietos? ¿podría terminar en la finca con sus nietos encerrado? ¿encerrado entre comillas? pero mi pregunta es ¿qué es lo peor que le puede pasar? o sea lo peor que le puede pasar es lo que ya le pasó de verdad y tenga en cuenta en esto y es hay algo que Uribe defiende más que cualquier otra cosa en la vida y es su honra y esa ya la perdió ok me contestó por otro lado pero está bien pero lo peor básicamente que le pueda pasar es que un juez lo condene o sea ¿cuál puede ser la condena? el fraude procesal que es uno de esos delitos podríamos estar hablando de unos 12 años de prisión aproximadamente pero créame que nunca va a ir a prisión no 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 está bien solo quiero aprender pero lo que le estoy diciendo de verdad de verdad desde lo más profundo lo que lo peor que le pueda pasar ya le pasó que es perder la honra sí y y esos otros montones porque entiendo que tiene montones de procesos por ahí como engavetados si si este proceso está en contra de él podrían revivirse esos otros procesos y como venir una cascada de procesos detrás de él hay un proceso muy importante que es la las masacres las 6 mil cometidas como no no las masacres cuando él fue gobernador en el año 97 masacres del Aro las masacres de la granja hay unas conductas omisivas por parte de él delictivas evidentemente ese es el gran terror políticamente hablando ese es su gran proceso este proceso es como ese proceso es como es un florelito de llorente realmente no es como como se llamaba la cereza del postre el gran mafioso del alcohol alcapone que terminan condenándolo por un cheque por unos impuestos es algo así mira te mandé a tu whatsapp ahorita porque estaba buscando para que sepas que hago yo mientras hago acá nunca es dejar de ponerte atención tomando nota de cosas que no quiero que se me olviden para la conversación porque como ya sabes no tengo cosas preparadas mientras contestabas a Germán que estoy de acuerdo contigo ese cuento de que yo no sé derecho es una yo entiendo porque se dice es tanto como el de a mi no me interesa la política es imposible sabes derecho y te interesa la política si no lo quieres y no lo hagas y hablando de este hombre con quien comparto y me gusta encontrar afinidad con no ser condescendiente con esa conducta y ese carácter y esa personalidad que además este país ha seguido de una manera tan obcecada y tan estúpida me pasan dos cosas anoche le dije a mi esposa le dije yo creo que de todas maneras ya ganamos porque lo que quería Álvaro Uribe estoy seguro que eso es lo que quería o sea estoy seguro es que si me ponen frente a un pelotón de fusilamiento y me dicen usted está seguro estoy seguro lo que quería Álvaro Uribe era pasar a la historia como un gran prócer y que dentro de 100 años a los niños colombianos les dijeran Simón Bolívar Francisco de Paula Santander Antonio Nariño y Álvaro Uribe y eso ya no pasó eso ya no pasó ya no es el gran colombiano ya no lo es ya no lo es ya no lo es y además de eso a sus descendencias cosa que cuando él se esté muriendo en el último instante porque como lo dice la divina comedia la verdad solamente se ve a través de los ojos de la muerte cuando ese tipo se esté muriendo va a llegar al infierno de él de inmediato porque el miedo a su descendencia va a ser muy grande porque a su descendencia la van a perseguir por centurias y mira lo que dice Ana Haren ¿te acuerdas Ana Haren? en la banalidad del mal hablando de qué es mi problema con Álvaro Uribe y con los uribistas y con la señora Cabal y la cancionera todas esas personas mi problema no es personal ni él ni porque no porque no piensen como yo para nada me importa pito el que no piensa como yo mientras no haga estas cosas voy a leer medio traducir al aire pero dice asumamos porque Ana Haren una escritora periodista judía muy judía cuando termina el juicio a Adolf Ashman ella se pone muy rabiosa y dice si lo condenaron y lo mataron pero lo mataron por la razón equivocada y contesta lo siguiente dice asumamos por la gracia del argumento que que no fue no fue algo más que una un infortunio lo que lo hizo a usted ser el instrumento voluntario de una organización de crímenes masivos asumamos que sí ahí aún permanece el hecho de que usted no puede conectar y por lo y por lo por lo respaldar uno se debe respaldar una política de asesinatos en masa porque la política porque la política no es como una como una enfermera y los y la y la obediencia en política la obediencia y el y el y el y el respaldo de la política son válidos y sólo por haberlos apoyado y llevado a cabo una política de no querer compartir la tierra con los con la gente judía y la gente de otras naciones como si usted y sus superiores tuvieran algún derecho de determinar quién debe y quién no debe habitar el mundo encontramos que nadie nadie y eso es nadie de la raza humana puede esperar compartir la tierra con usted maravilloso ese es el punto el punto es que lo que me molesta de ti no es lo que hiciste es la idea con la que lo hiciste y es tenerte y abrogarte el derecho a decidir quién vive y quién no porque tú lo decides así es Hannah Haren dice algo que a mí me parece muy viciente y es de hecho esa construcción de Hannah Haren establece también la simbología jurídica de el ejercicio penal del hombre de atrás porque ella habla de el hombre que sostiene en sus manos el instrumento fatal normalmente en estos ejercicios de ataques brutales contra los ciudadanos indefensos hay unos instrumentos los instrumentos son el combatiente que va asesinando gente pero el verdadero responsable es ese que está de atrás el hombre de atrás y en esa construcción de la famosa hay un argumento muy bello en materia penal que es la autoría mediata y el autor mediato es el hombre que instrumentaliza a los demás para llevar a cabo crímenes masivos que es la teoría que termina construyendo la forma de cómo de cómo juzgamos penalmente al que da la orden que eso incluso empezó a construirse a partir de la segunda guerra mundial y terminó además en los sesentas en los setentas con la intervención de un teórico alemán robert alexi que construye esa teoría que con esa teoría terminan juzgando a la primera sentencia condenatoria del hombre de atrás que debió aplicarse a hitler pero obviamente murió fue a la dictadura argentina y se aplicó la teoría de robert alexi pero venía incluso viene incluso después la perfecciona muy bien han arendt con su con su visión del hombre que sostiene el instrumento fatal entonces que es eso como tú puedes juzgar a una persona que da una orden es muy difícil como lo juzgas si no conoce a la víctima como tú puedes ser responsable de una violación de un grupo armado la teoría penal finalmente trazó la línea dijo tú eres el jefe tú instrumentalizas a todos ellos el desborde de poder de ellos sobre población vulnerable será achacable a ti Adolf Eichmann parecía un hombre singular un burócrata tocaba el piano cuando llegaba a la casa en la noche un hombre que cualquiera de nosotros hubiera podido perfectamente acoger en su casa pero hacía parte de la esa máquina criminal la máquina que se enciende y de la cual haces parte tú conectas la máquina entonces haces parte de todo ese ejercicio yo pienso lo mismo que que Hanna Haren yo detesto por eso el poder ese poder desmedido que la vida ojalá me permite evitarlo alejarme a tiempo de ese poder ¿no crees no crees que seas capaz de ser impermeable creo que puede ser uno capaz de ser impermeable el poder pero esa tener en las manos de uno la posibilidad de elegir el destino de los demás me parece inquietante por decirlo menos me parece que los mejores y las mejores deben estar deben sostener el poder porque el poder no es otra cosa que servir a los demás pero el poder es inquietante y yo toda la vida he detestado a los poderosos no quiero terminar detestándome a mí mismo o sea usted usted no quiere detestarse por tener el segundo puesto más importante del país ¿le alarme bien? tengo que responder a eso además ¿quiere ser el mejor en ese puesto? bien es que yo soy el pandito perdón sí ya entendí la dinámica de usted Mauricio toca el aspecto filosófico y tú eres yo soy el payaso no no payaso no la pregunta es fundamental yo pienso que ese es un espacio maravilloso de reivindicación de justicia yo tengo un problema para acceder a ese espacio y es que yo no soy obediente que lo tienen que eternar sí ahí vamos yo no soy obediente claro claro y los que no somos obedientes pues seguramente no tendremos acceso a esos espacios de poder y no soy obediente en el sentido de que de que esos espacios sirven para hacer justicia no para hacer política es que debe ser para hacer justicia sí esa es esa es la estructura pero fue diseñado para hacer política porque si hubiese sido diseñado para hacer justicia no lo ternara el presidente claro tiene toda la razón sí de acuerdo ¿eso se puede cambiar? sí claro claro que se puede cambiar con voluntad política pero como la política nunca tiene voluntad para acabar con la política y la politiquería pues evidentemente terminará ahí un funcionario bastante sumiso que termine buscando impunidad para unos y gobernabilidad para otros ahora siguiendo con mi línea de preguntas ¿cuántos y qué tanto están cagados del susto con la llegada de Aida Merlano a Colombia? ah pero no me adelanté mucho 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 no con eso vamos a cerrar esa es la cereza del pastel Miguel Ángel entonces eso lo edito Miguel Ángel no 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 lo dejamos así aquí nada se edita las miserias ni nada nada mira hazme un favor haznos un favor a los por lo pronto vamos hasta este momento al día de hoy tenemos 12 mil ya le digo ya le digo 12 vamos a tiempo regal a cuatro suscritos dígame a ver para hacer la pregunta bueno a ese número que nos va a decir Germán pero seguramente cuando tú yo quiero que esas personas que vas a decir ahora se revolucionen ah bien 12 mil 900 12 mil o sea vamos para 13 mil cuando tú cuando tú salgas al aire que yo calculo que va a ser máximo dos semanas porque a ti no te voy a hacer esperar porque necesito que salga ahora seguramente vamos a estar llegando a los 13 mil o 14 mil lo pusieron a trabajar yo quiero que tú me hagas el favor de contarles desde tu posición de profesional e investigador de la ley y la jurisprudencia y la justicia porque no es lo mismo que el delito lo cometa Reyes o Joy o Marulanda al señor Uribe Vélez porque es que claro el argumento de todas estas personas incluidos los que están en el Congreso que es aterrador que ellos piensen así dicen ah si los militares mataron a una persona pero usted no ve lo que hace la guerrilla no lo puedo ver porque no es lo mismo pero tú explícales por qué no es lo mismo y por qué no lo podemos ver igual la explicación es la misma de por qué razón para mí para mí la pena de muerte es válida para mí porque el Estado no se puede equiparar al criminal el Estado es una construcción ética por excelencia que subsume la confianza ciudadana la solidaridad ciudadana y el Estado debe ser la ética per se es una construcción simbólica ética los grupos armados que se armaron en su momento por una visión ideológica del mundo tratar de cambiar el mundo pues no se asemeja nunca a la institucionalidad eso qué significa significa que los crímenes de Estado serán siempre más repudiables que los crímenes cometidos por cualquier otro sin deslegitimar a los otros sus responsabilidades penales evidentemente pero esta construcción institucional que comete crímenes pues debe ser atacada con mayor rigurosidad por eso no es lo mismo que un hombre escogido electoralmente un hombre que tiene el apoyo de la ciudadanía un hombre que representa la institucionalidad no lo podemos equilibrar con grupos o ideológicos o con estructuras ideológicas o grupos al margen de la ley y pues evidentemente el repudio y el rechazo debe ser mayor desde el punto de vista ético sobre ese líder por eso no es lo mismo los crímenes que se le adecúan o que se le o que se le señaran a Álvaro Uribe Vélez con relación a los otros porque es que los otros precisamente ideológicamente combatían el statu quo pero este lo representaba esa es para mí la gran diferencia de por qué siempre siempre los crímenes cometidos dentro del estado son más repudiables que los crímenes cometidos por fuera del estado repito sin deslegitimar la gravedad de los crímenes cometidos ni 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 sub subvalorando la víctima de un lado o del otro las víctimas son las víctimas y son y el dolor es el dolor cuando una madre le quitan el hijo no le dicen es que te lo mató un miembro de la guerrilla o que te lo mandó te lo mató un miembro de las autodefensas su dolor es el mismo esta pregunta te la hago muy 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 puerilmente esa es la analogía te pregunto si funciona es que no es lo mismo voy a ser voy a ser muy crudo y muy agresivo con el ejemplo no es lo mismo que un padre viole a su hija de 12 años a que la viole el vecino si claro la analogía funciona si la analogía funciona es decir y de hecho dentro de los códigos penales hay unas circunstancias agravantes y precisamente una de las circunstancias agravantes es esa el grado de cercanía que se pueda tener con la víctima por eso en esos análisis hay que ser muy cuidadosos porque la ciudadanía a veces considera que las víctimas de la guerrilla son más legítimas que las víctimas de las autodefensas por poner un ejemplo y creo que evidentemente no es cierto pero volvemos al punto de vista del victimario no es lo mismo no son no son lo mismo las víctimas del estado que las víctimas de organizaciones al margen de la ley porque pues el estado tiene una función de vigilancia y protección sobre la ciudadanía y yo le confié claro entonces tú le confías ya no digamos tu libertad pero si le confías ese espacio de credibilidad para que sea él quien gobierne tus propios intereses porque es que entre otras cosas recordemos que desde ese punto de vista de la teoría política del contrato social tú le entregas al líder una porción de tu vida que en este caso es la confianza con el propósito de que administre de la mejor manera tu destino imagínate la importancia del contrato le doy mi porción de libertad y mi porción de conciencia para que usted tenga en su poder mi destino pero entonces terminan defraudando esa confianza y terminan asesinando jóvenes o persiguiendo opositores ese no fue el contrato que yo hice con él por eso siempre será más poderosa la ciudadanía que el gobernante y creo que eso finalmente lo estamos entendiendo pero yo creo que como ciudadanía debemos actuar también con la suficiente rigurosidad para poder criticar los buenos proyectos y los malos proyectos no hay líder infalible y las construcciones políticas son éticamente reprochables todas todas hay cosas que no nos gustan de este gobierno aunque hayamos apoyado su construcción y su llegada pero creo que el verdadero vector y filtro es la ciudadanía atenta educada y evidentemente el dolor siempre será el mismo pero la responsabilidad penal tendrá circunstancias diferenciales con ocasión aquí en los comentarios mira vamos a hablar de eso vamos a hablar del gobierno de Petro no te parece que tomó tomó un rumbo completamente inesperado los acontecimientos que evidentemente se salieron de control y de las expectativas de él como gobernante más ciertas acciones que él sí está haciendo deliberadamente como gobernante más ciertas omisiones que está haciendo deliberadamente como gobernante yo sé que tú lo apoyaste inclusive sé que ibas a ir al Senado por cuenta de su partido en el norte no sé qué tanto tuvo que ver eso con el hijo de Petro no tengo idea si quieres cuéntanoslo y dicho todo esto vamos a llegar a su punto y yo lo voy a dejar hacer la pregunta del chisme pero por allá no vamos que eso es para el final es que esto va progresando qué piensas de eso qué piensas no te propongo que hablemos de Petro bueno Petro malo Petro sí Petro no no del espíritu de lo que está pasando si consideras como digo yo que a este tipo se le desmadró la cosa por cantidades de cosas que pensó que iba a contener y no contendieron y de hecho ya la familia yo lo dije esta mañana en una grabación la familia de la mamá del muchacho se le vino en frente y ya se le vino en frente cerró una puerta y se le viene otra que le dicen joda y vamos a hablar no cuál es tu observación sobre todo eso lo primero es que nunca nunca podemos idealizar al líder es el primer error de cualquier proyecto político me acordé de Nietzsche tan odioso me es seguir como guiar no debemos idealizarlo porque la política es un régimen afectivo ¿qué significa eso? significa que se eligen personas con el corazón eso es falso y siempre va a ser falso por más de que te traiciones la propia conciencia de que ¿cuáles son los candidatos a esta corporación? ah la alcaldía están estos 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 voy a evaluar los proyectos de cada uno eso es carreta la política es un régimen de emociones yo me conecto emocionalmente con un candidato hay candidatos estupendos con unas hojas de vida estupendas que no conectan con la ciudadanía significa entonces que en realidad si es un régimen afectivo entonces dentro de los afectos debemos buscar el que más se acomode a la razón lo cual también es un problema bancos de ira que buscan gestor decía Ronsinam dice que cuando uno busca un candidato lo busca con ira porque detesta el sistema actual y y el uribismo descubrió perfectamente esa lógica ¿te acuerdas de esa frase de famosa vamos a llevarlos a votar con ira? la gente votó furiosa por Petro en realidad la gente detestó como le sacaban los ojos a los muchachos como salían a las calles como el uribismo nos había gobernado la forma como nos había despreciado entonces salimos molestos pero esa molestia coincidía con el régimen afectivo del que te hablo un candidato estructurado con un proyecto legítimo es decir el triunfo de Petro es la reivindicación de la justicia y de las causas perdidas un poco ahora el tema es cómo ganó y de cómo ganó depende cómo gobierna para ganar tuvo que trazar y pasar líneas éticas para gobernar necesitas seguir haciéndolo eso es un poco estoy contándote un poco de la lógica la lógica política de eso quería que habláramos por eso te digo no quería como que nos dedicáramos a decir si es bueno o malo eso no nos interesa en esta mesa no 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 eso es una abstracción que en ese momento es más ni siquiera podríamos decir creo que hay una insensatez decir que es bueno o una insensatez decir que es malo porque porque Petro fue una necesidad una necesidad histórica es decir si no hubiera llegado Petro ese París se hubiera incendiado ya este Rodolfo habría renunciado lo hubiera metido preso quién sabe que habría terminado eso se habían tomado el palacio de Nariño es una locura Petro era una necesidad histórica ni siquiera la vicepresidenta de él no 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 nadie lo ha podido soportar eso Petro era una necesidad histórica y él sabía que la única forma de poder ganar ese espacio era negociando corriendo algunas líneas y negociando era absolutamente es decir la tradición política de este país es una tradición conservadora el poder lo tienen los caciques tradicionales y había que con alguna medida concertarse con ellos entonces hoy como gobierno pues no puedes conocer eso y ahí vemos entonces algunas situaciones y cuál es la lógica de él la lógica de él yo tengo que tratar de crear un equilibrio entre esa tradición política y las reformas que yo quiero impulsar genuinas y legítimas es decir yo sí creo que él sí está convencido de la necesidad de esas reformas estructurales pero tiene que ser pragmático cuán pragmático se es define su futuro y hemos visto espacios de pragmatismo que nos parecen repudiables el de mandar a su hijo a los perros de la fiscalía por ejemplo el de negociar con rey barreras el de llevar a este señor de embajador en Paraguay por ejemplo entre otras cosas y yo creo que él podrá construir legítimamente un proyecto en la medida en que sepa manejar esos equilibrios creo que la reforma a la salud es necesaria creo que la reforma laboral es necesaria porque evidentemente chocan contra ese estado tradicional ese poder tradicional que siempre ha gobernado y y creo que dentro de sus conductas y sus comportamientos está cometiendo unos errores muy importantes yo no soy nadie para señalarlos pero si me parece que el exceso de pragmatismo el exceso de pragmatismo puede puede llevarlo a un error creo que esa forma agresiva de cómo se distanció de su propio hijo además para mí dice mucho de lo que está pasando es decir es capaz de lograr intereses personales a como de lugar y esas conductas solamente las veíamos en el uribismo de la eliminación de los medios con tal de conseguir los fines yo no quiero unos fines legítimos si tenemos que romper el estado social de derecho o si debemos deshumanizarnos hay una frase debería estar más del lado de su hijo no debería estar más del lado de su hijo debería estar más del lado de la de una construcción ética evidentemente pero desconocer la relación afectuosa que que tuvo desconocer que su hijo desconocer de esa manera decir que es que me lo quiero de otra persona me parece muy frío y muy doloroso más allá de sus responsabilidades éticas penales las que pueda tener está bien que uno diga me parece perfecto pues que sea la fiscalía la que investigue las situaciones pero desmarcarse de esa manera de su hijo no me parece o me parece reprochable porque entre otras cosas la pregunta es ah bueno no estuvo cerca a su hijo pero si confió en él para el proyecto político en el departamento y si lo apoyó a la gobernación y si le dejó en sus manos la construcción política de todo el caribe colombiano y si lo apoyó como diputado y si le permitía reunirse con todos los grupos económicos del caribe colombiano porque ahora se desmarca y hay una cosa que quiero agregar que lo oí en la entrevista ayer por eso te digo que este podcast tiene que salir muy pronto porque si no todo esto va a quedar trastrochado y el podcast es parte de lo que queremos es construir opinión es que ayer en entrevista con daniel coronel que todavía no lo he terminado yo si ya me lo he escuchado esta mañana hablamos de eso yo le dije no lo he terminado y estoy como en la película porque quiero pensar que daniel no se dejó meter estos goles porque hasta donde yo iba ganando 3-0 petro en una enredada retórica que yo decía no puede ser que daniel se esté comiendo esta enredada retórica y sabes que me está construyendo a mí mismo en un opositor de él independiente yo soy solitario como tú yo no necesito no me gustan los partidos no me gustan las religiones no me gustan los grupos no me gustan los clubes pero sabes una cosa a mí me y lo voy a decir como es me imputa que me ofenda la inteligencia y este cretino está convencido de que él es el único inteligente del planeta y las respuestas a daniel coronel eran ofensivas para la inteligencia como decir mire si yo abandoné mi hijo porque yo héroe de la patria estaba luchando por los derechos de todos y me tuve que ir a la clandestinidad y pobrecito yo no lo pude ver y por eso mi hijo se quedó sin educación ay mi hermano mi hermano terrible él ha tenido muchos problemas por ser hermano mío y por esa razón de repente no pudo terminar la universidad pobre y por eso anda confundidito o sea él no es responsable de nada más aún su amor a la humanidad y voy a hablar sarcásticamente su amor a la humanidad no le permitió relacionarse con su propia familia y terminó entonces su familia afectada por un amor superior que él tenía eso es un moralismo además reprochable irrefuriable lo sabemos que son el otro es no mi esposa no tiene ninguna cosa de hacer porque todos los que ella ha traído yo fui el que los conocía antes y ella no los trajo pues una cosa es que usted los haya conocido antes pero si ella los trajo al gobierno es otra vaina totalmente por eso por eso advertí al principio del contexto que debemos dejar de idealizar a los líderes porque no nos defraudamos tan rápidamente cuando vivimos de esa manera yo soy por naturaleza un opositor y por eso te decía que el tema del poder me fastidia porque porque una de mis grandes ambiciones es ser opositor y a mí me fascina ser opositor el otro día veía un trino de alguien del gobierno que decía un trino alguien que estuvo en la campaña decía voy a cerrar el twitter porque ya no tengo razones para para protestar eso me parece fatal significa que siempre fue débil la capacidad crítica es más el verdadero desafío de un ciudadano legítimo y ético hoy es este gobierno ese es el verdadero desafío ético que podamos criticarlo con altura a mí me parece reprochable y repudiable los amiguismos que una persona por ejemplo esté en un espacio gubernamental porque es amigo de alguien reprochable reprochable y entonces lo que siempre criticamos en los demás ahora lo guardamos y los quedamos en silencio no no este es un líder al que hay que criticar más que nunca con ojo vigilante porque esos espacios esos argumentos de teníamos un colchoncito y estaba con mi hijo pero yo siempre leía yo soy superior a todos los mortales en este país eso no funciona de esa manera no es pertinente no aplica ahí de qué me estás hablando no estamos hablando de eso que te pasa tiene relación la pregunta y el cuestionamiento es otro es más leer no te da ninguna virtud adicional los grandes lectores de este mundo han sido unos miserables que mientras inclusive Duque ahora escribió una colección además escribe no un libro no un libro hizo una colección de libros obras completas este pretencioso leer evidentemente es un hábito maravilloso pero que no te hace inmune a la miseria si leer nos hiciera inmune a la miseria pues sería maravilloso pero la gente más educada es la gente más perversa entonces en realidad a mí eso no me desvive que pueda leer muchos libros y que sepa de filosofía antes de hacerle el pase a Germán para que él te haga la pregunta que está que hace desde por la mañana si la vengo pensando te voy a hacer una pregunta sobre el tema y vamos a aligerar un poco la cosa no porque lo de ahí no me parezca ligero sino porque de repente es otro tema tú tienes un foco político tuyo como electoral el foco político lo tienes ¿electoral lo tienes? sí lo tenía lo tenía yo la política y el derecho penal son extraños pero de escoger a uno de los dos me quedo con el derecho penal en el derecho penal identifico a mis enemigos en la política no en la política los enemigos están al lado de uno traiciones hipocresías miserias zancadillas el derecho penal es es aquí y allá allá está el enemigo o yo soy el enemigo dos espacios muy diferenciales después de una de un accidente mediático yo puedo decir que mi el conocimiento o algo de de figuración que pueda tener se debe a un accidente mediático además escogido de manera muy rigurosa porque era era pasar de una vida introspectiva y tranquila a una vida de algún reconocimiento que fue el tema de la ñeña política pero bueno eso nos demoraría nos demoraríamos un día completo en ese debate cuando las cosas iban creciendo yo dije bueno desde el derecho penal no alcanzo a tratar de de extender algunos apoyos a población vulnerable la política es un ejercicio donde caben más o donde uno puede llegar a más personas en ese sentido los cantos de sirena de amigos y de gente cercana y amigos políticos me decían lánzate lánzate adelante y yo caí en el en la trampa y digo la trampa porque la política tiene todo menos rigurosidad ética lealtades y ese tipo de situaciones y caí en la trampa y dije vale la pena y el escenario natural para eso que me parecía además absolutamente válido era mi propia región yo dije sí eso tiene todo el sentido del mundo yo no he podido como profesional devolverle a mi región lo que se merece una región olvidada llena de corruptos de bandidos monopolios económicos en fin poblaciones olvidadas en fin una cosa muy penosa y yo dije ese es el espacio y ahí coincidí con que Nicolás Petro me llamó me buscó y me dijo tú puedes ser el tienes un caudal de seguidores tienes la gente la gente acepta tu nombre tienes un reconocimiento a nivel nacional y aquí en el Caribe pues puedes hacer un buen ejercicio y lo hice dije puse en suspenso mi mi carrera profesional y dije vamos al al ruedo y me fui a vivir a Barranquilla me llevé a mi esposa y le dije ella tan tan idealista como yo ingenuo en realidad dijimos vamos es un proyecto político en el que creo papá llegué a Barranquilla nos instalamos en Barranquilla todo del bolsillo mío no hubo un centavo que me diera el pacto dijimos vamos a construir esto y la oferta era ser la cabeza de lista del proyecto regional es decir ser la cabeza de lista de la cámara de representantes por el departamento del Atlántico y emocionado me recorrí los territorios una conexión muy linda además con eso que ya no voy a decir que había olvidado pero con lo cual me había desconectado y al mes de estar allá alguien de que un político poderoso va y se me acerca y me dice debes suspender la campaña porque tú no eres el candidato porque se le trajo un ex-med entonces yo dije no entiendo no eres el candidato ya hay otro candidato y yo le dije eso eso que estás haciendo es en realidad una cosa baja pero yo no se las voy a dejar fácil les voy a poner un problema sáquenme ustedes digan públicamente que me sacan no Miguel eso no lo podemos hacer tú tienes una cierta figuración mediática y la gente te apoya te invitamos a que a que renuncies pues que establezcas cualquier eventualidad y yo le dije no yo hice un compromiso con la ciudadanía y aquí me quedo hasta el último día de la campaña ustedes verán cómo solucionan el otro problema y así fue yo seguí recorriendo los municipios seguí seguimos de frente las bases del departamento me pareció algo muy bonito las bases del departamento me escogieron como su cabeza de lista en contra del poder central y nunca fueron capaces de sacar la lista oficial yo les dije saquen la lista oficial nunca fueron capaces dieron la orden por debajo de la mesa entonces yo hasta el último día hice campaña me despedí del departamento saqué una carta donde decía donde hablaba del desprecio del centro del país hacia las comunidades y que los representantes que estaban escogiendo no estaban escogiéndolos por legítimos sino porque eran amigos del poder central yo le dije esa es una traición a los proyectos políticos y rompí relaciones con el pacto me devolví a Bogotá a seguir mi mi carrera y esa fue mi primera y última experiencia política y estás no te lo digo retadoramente ni para que qué estás decidido tú crees que te sostienes ahí o hay una acuérdate que la vida son accidentes por eso por eso digo bellos accidentes pasajeros ocurren a veces hoy estoy decidido a que a través de mi carrera enfrentar lo que políticamente no pude hacer es decir yo soy un animal político indudablemente pero hoy no tengo aspiración política de hecho me invitaron después a ser parte a ser candidato a la alcaldía de Barranquilla para enfrentar al clan de los Char pero eso es oportunismo entonces les dije que no hago más con mi ejercicio profesional hago más con mi apoyo a Aida Merlano por ejemplo en el caso que tienes establecido en las investigaciones contra los clanes mafiosos de la costa nos hemos enfrentado a a los a esos residuos de los frentes de las autodefensas entonces digamos que estoy contento con lo que hago para mí más importante que la política es la justicia más importante que la ley es la justicia más importante que la ley es la justicia y más importante que la ley y la justicia y la política son las convicciones y entonces creo que creo que la política es un ejercicio de anulación por eso los políticos terminan transformándose en seres miserables entonces quiero construir mi ejercicio profesional quiero seguir apoyando esas esas causas complejas ahora cuando vayamos a cerrar el podcast que en algún momento hay que cerrarlo para que te creas no fue que nos morimos y este es el cielo y ya vamos a decir no no o el infierno no no el cielo para mí es el cielo entonces Ger no mi pregunta es muy sencilla cuántos y qué tan cagados del susto están por la llegada de Edomarlano a Colombia pero cuántos en las olímpicas en Barranquilla se agotó el lomotil pero valeriana y lomotil no los encuentras en las olímpicas en Barranquilla pero si les va a pasar ya averiguaba con amigos allá en Barranquilla y les pregunté vean las droguerías en las olímpicas el lomotil no Miguel Ángel eso se acabó se acabó claro cuántos espero que muchos es decir desde que tengo uso de razón voy a ser absolutamente sincero y yo me acuerdo siempre desde que yo era niño habrían tres clanes políticos y sabes que es lo peor que yo tengo 46 años 46 años después están los mismos clanes políticos una cosa aberrante eran en ese momento cuando era niño la familia Name la familia Gerlein la familia Char este ciudadano lo tenía 5 o 6 años en esa época dormía Gerlein en el Senado todavía yo creo que ya yo creo que ya ya dormía ya dormía yo pensé que en algún momento estuvo despierto pero ya dormía ya dormía entonces entonces lo peor es que 46 años después están ahí los tres clanes políticos intactos eso o habla muy bien de los clanes políticos o habla muy mal de la ciudadanía entonces yo creo que es el punto medio entre una y otra unos clanes mafiosos se aprovecharon de la ignorancia de una sociedad y hoy tenemos los herederos de esos clanes que no han hecho otra cosa que adquirir poder económico para construir monopolio político a través de un sistema de corrupción perfecto perfecto es perfecto el sistema crearon hasta un sistema bancario tienen un banco y a través del banco financian campañas políticas sin requisitos para que cuando gane el representante o el senador le devuelva los favores a través de la contratación pública es un círculo maravilloso y perfecto que solamente puede destronar las denuncias de ciudadanos como Aida Aida siendo ella parte de ese claro Aida ahí voy quítale lo víctima Aida no es una víctima no 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 ella es tan culpable ella sabe perfectamente lo que se ha construido una mujer audaz acabó con dos planes con dos planes una mujer audaz una mujer audaz una mujer que que supo defenderse atacando una mujer que a la que ellos pensaban que se estaba aprovechando pero no era así Aida es un gran enigma en su personalidad pero es todo menos una una pobre víctima y ella detesta que le digan una pobre víctima porque ella sabe que es una mujer fuerte y me gusta que sea fuerte me gusta que vaya a la batalla y que los enfrente porque además no hay mayor dolor que el que proviene de adentro y entonces ella les conoce todas sus miserias y todos sus secretos entonces ¿a quiénes venimos a señalar? pues a los mismos que estamos señalando hace 40 años familia Char y sus herederos la familia Gerlein y sus herederos la familia bueno los NAME han ido desapareciendo siguen siendo corruptos pero digamos que han sido desplazados por el poder de estas dos familias y si tendríamos que escoger a una pues los Char pero eso es corrupción en Barranquilla porque en Cartagena es otra es otra si no es que las corrupciones del Caribe están delimitadas en Cartagena está cualquier Isaca si es decir no y vas a Córdoba y están otras familias y vas a Sucre y Santa Marta es otro y están otras y en Santa Marta si es decir ellos tienen ellos se respetan entre sí los límites saben que del Atlántico no pasan porque ya entra otra otra familia pero son las mismas miserias es decir son los mismos círculos pero como yo soy barranquillero yo las tengo plenamente identificadas desde que soy niño y entonces a mí me dicen bueno pero además pensando de que yo voy a excusar el tema y me dicen doctor entonces usted aprovecha para que esta gente electoralmente no tenga ningún triunfo pues claro que sí claro que sí es que cómo es posible cómo es posible por ejemplo que un candidato de la alcaldía sea otro miembro de la familia Char que debería ser detenido y no es que yo le diga Aida mira organicemos como electoralmente los acabamos no eso está pasando mecánicamente eso es combustión espontánea eso no eso no ocurre de esa manera no hay un plan preestablecido si existiera un plan preestablecido lo hubiera traído un mes antes de las elecciones o un mes y medio antes eso sería un plan preestablecido usted la podría haber traído antes no no la podría haber traído antes pero digo si fuese de esa manera no habría luchado tanto por traerla en ese momento sino traerla después este momento es el momento que se dio este es el momento que se dio entre otras cosas fue el tema de deportación extradición es extradición es acuerdo de voluntades entre dos países deportación es iniciativa del país que tiene en ese momento en estado irregular a una ciudadana y decide entregarla o devolverla pero para responderte esto fue deportación deportación o sea Petro no mandó a pedirla Petro no mandó a pedirla en términos técnicos técnicos es decir la la mejoría de las relaciones entre los dos países seguramente tuvo como consecuencia esto sin duda Venezuela dice no se queda aquí punto para protegerlo sí claro entonces yo creo que hay evidentemente la mejoría de las relaciones tiene un factor determinante en el asunto pero a lo que voy es ese es el destinatario de mis propias de mis propias denuncias y haber encontrado pues a Aida que 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 ha sido maltratada casi asesinada destruida y casi asesinada violentada violada violada mancillada en fin todos los todas las miserias humanas le cayeron a ella además era la amante de todos los clanes era la amante de Julio Gerlén y de Alejandro Char sí o sea estuvo con los dos espacios políticos claro a mí Julio es el que la conoce eso se volvió punto cadeneta Julio Julio es el que la conoce y la saca del espacio de ella inicial y es su gran padrino sigue siendo su gran padrino y y por más de que ella yo alguna vez saqué un audio de los dos porque me parecía que la gente necesitaba saber eso pues Aida nunca me llamó la atención porque nunca lo haría pero Julio sí le llamó la atención a ella de por qué yo saqué ese audio que era un audio privado pero además que hablaba de que a su campaña habían ingresado 16 mil millones de pesos yo decía eso tiene que saberlo el país y que ella le dice que no mentiras que esa plata no entró si no que dónde sacaste esa plata pero es una realidad política hagamos una aclaración urgente a mí me gusta mucho todo lo que contrae el caso de Aida Merrano ella me parece un ser agradable a la vista o sea no me genera el rechazo que me genera la cabal por ejemplo que ni a la vista me genera ningún tipo de atracción pero aclaramos a mí no se me olvida que Aida Merrano comete un delito que a mí me parece execrable y es comercializar el voto que no se me olvide y que no quede que aquí entonces se me olvidó que porque Aida Merrano ahora viene a favorecer unas cosas y perjudicar otras a mí se me olvida que ella comete un delito a mí me parece execrable el que compra votos y me parece execrable el que vende votos por eso me gustó tanto que le dijeras a tu papá no me quitan la beca pero yo no voto me encanta porque me parece que el voto sí es vender tanto como la conciencia de verdad eso sí es vender la conciencia porque parece que no pasará nada te vendo el voto y nada cambió pero yo prostituí mi conciencia prostituí mi criterio me prostituí a mí mismo por mi propia voluntad entonces aclarando que a mí no me parece simpático lo que ella ha hecho también debo decir que lo que ella ha hecho guardadas las proporciones de las dimensiones humanas es parece insignificante con lo que han hecho sus protectores autores cultivadores y hoy en día antagonistas y enemigos entonces en ese pedazo yo sí me pongo del lado de este personaje a quien en la balanza de mi visión de la justicia considero además una persona vulnerable desde que nace porque conozco la historia de ella sé que ella es una niña que claro habría podido tomar el camino que quiera tomó el camino fácil pero de todas maneras a ella la invitaron los que tenían el poder para poderla seducir con lo que la podían seducir esa es la razón por la que estoy a favor de su llegada por la que me cae muy bien por la que desde aquí la invito y me encantaría que me acepte una invitación al podcast para hablar de verdad de lo importante no de si te acostaste o no te acostaste eso a mí no me importa y me alegra mucho que esté aquí y me alegra mucho que tú ella está detenida ella está detenida en ese momento sí sí está condenada no sí ella está condenada y está detenida claro es que no había otra forma y la propuesta que yo le dije es tiene mucho más credibilidad enfrentar a la justicia y aportar la verdad que evadir a la justicia y mandar mensajes de de verdad desde afuera desde afuera en una situación tan incierta y inestable y inestable es decir mañana se puede caer el régimen venezolano y entonces queda esa señora en el aire entonces me parecía que tenía más poder persuasivo enfrentar a la justicia pero simultáneamente atacar a los clanes y las casas políticas bendito sea Dios como decía mi mamá vamos a despedirnos momento aprovechamos este momento para decirles que se suscriban que le pongan like que lo comenten que lo compartan esto está buenísimo para que ustedes lo comenten muchas veces Mauricio va a responder algunos de los comentarios que hagan y para recordarles que esto es ser o no ser el podcast la voz de los que son Mauro acaba esto gracias Ger si suscríbanse miren ayúdennos a que tipos como este nos paren bolas se pone bueno el podcast se pone bueno el podcast Miguel Ángel voy a voy a redondear no voy a cerrar no quisiera cerrar nunca una conversación contigo y ojalá haya muchas de aquí en adelante pero cuando dices que por lo pronto el llamado de la política electoral y partidista no es el tuyo yo sentí alegría aunque sé que eso puede cambiar sin duda y no espero que no cambie por capricho y pensé en una una tesis que no la expone como tal pero si si la deja ahí como como una base para su pensamiento Yuval Noah Harari él dice mire en este momento todos los dogmas se cayeron se cayó el comunismo se cayó el capitalismo se cayó el fascismo el neoliberalismo las religiones todo se cayó y el individuo está desamparado el individuo no sabe en donde matricularse y el individuo tiene una tendencia a matricularse lo que propone Yuval Noah Harari dice pero ojo yo no llamo a la desesperanza yo llamo a que el individuo se construya a sí mismo como individuo se construya a sí mismo rigores y valores éticos que le permitan ser constructivo y edificante en una sociedad y se él sea su propio régimen él sea su propia ideología entonces cuando tú dices que no le vas a jalar a eso yo digo y para que nos vayamos y te vayas pensando Miguel Ángel proclamemos y exclamemos una corriente de pensamiento que no busque la elección pero que busque permanentemente estar generando pensamiento crítico como lo has venido haciendo todo este tiempo que bonito que bonito mensaje yo pienso y con eso termino que lo que necesita la humanidad es una revolución interior en esa misma línea de Harari me parece que eso es absolutamente legítimo una revolución donde el destinatario natural de las consecuencias y los efectos sea el individuo sin temores sin rigurosidades sin filtros sin obediencias y que el único marco de comportamiento sea la conciencia es un regreso un poco porque entre otras cosas el anarquismo ha sido mal entendido siempre parece que es como si nos invitáramos a derrumbar paredes es a derrumbar dogmas en realidad es a descreer de los sistemas que nos tienen en estas miserias es crear una especie de nuevo individuo hombre y mujer que responda a su propia iniciativa eso es lo que yo quiero fundamentalmente y eso es lo que yo busco ojalá esos 13.000 14.000 que ya debes tener ahí lo actualizo a ver actualicemos sigue siendo 12.900 12.900 es que no vamos al aire 12.900 escuchen esto yo no soy ni maestro ni gurú soy un ciudadano inquieto y que la gente entienda su lugar en el mundo su lugar ético en el mundo hay unas éticas pequeñas las éticas diarias la del no no a eso o no quiero seguir tu imposición o no quiero seguirte porque eres de izquierda o porque eres el líder los liderazgos todos están en entredicho ojalá respondamos a nuestras propias inquietudes y ojalá exista una revolución copernicana del pensamiento profunda y crítica frente a las miserias del estado porque el estado no es otra cosa que una construcción humana significa que mañana podemos hacer construcciones completamente diferentes y no estoy llamando a la violencia ni mucho menos sino en realidad a la revolución interior gracias por la invitación Mauricio gracias a todos por los espacios y ojalá podamos ser cada vez más sensatos y más éticos al parecer entonces la ética si tiene que ver con el derecho si tiene que ver con la vida si tiene que ver con la sociedad si tiene que ver con nosotros Miguel Ángel del Río ha hecho una exposición para mi gusto más que brillante acerca del comportamiento de nosotros como individuos frente a una sociedad en un cataclismo de valores como la que nos han dejado los últimos 25 años en manos de lo que es se autodenomina la derecha colombiana gracias por habernos dado esta luz y con seguridad algo se nos quedó de todo lo que usted nos ha dicho esta tarde en la cual no nos queda otra opción que pensar si somos o no somos he ahí el podcast antes de despedirnos del todo nos interesa que sepas cuál es el equipo que trabaja en este podcast en la presentación y dirección está Mauricio Navas Talero en la producción de audio y locución Germán Daniel León producción general Evelyn Tamayo producción en línea Sara Dorante asistente de sonido Juan Camilo Vallejo diseño de logo Germán Daniel León III diseño gráfico Julián Guirales social media Daniel Cetina community manager Mayra Montaño postproducción Ana Moreno y Juan Pablo Vargas coordinación de postproducción Angie Barros Martínez gestión digital en YouTube Fernando Navas Cidic música por el maestro Camilo Correal este es un contenido de Valencia Producciones si te gustó este podcast danos like y suscríbete así te enterarás de los siguientes episodios y si no te gustó mándaselo a tus enemigos igual nos sirve que nos escuchen muchas gracias chao este podcast se puede ver también en YouTube se puede escuchar por Spotify y todas las plataformas de podcast que existen y que lleguen a existir y que lleguen a las